1 y 31 minutos, buenas noches amigos, aquí llegamos, aquí estamos, Milenio 3 en la SER. A partir de este instante, dos horas y media de comunicación, de misterio, de aprendizaje, de asombro, todo lo que pasa en el mundo y que a veces no se cuenta, lo contamos nosotros. Hoy especialmente con un surtido de historias, de casos, de personajes, de apariciones y extrañas desapariciones, de criaturas minúsculas y otras que parecen inmensas y venir de lejanos mundos. Porque en la semana del frío, en la semana en la que España entera prácticamente se hiela, se congela, qué mejor noche, qué mejor instante para conectar con la radio, en cualquier lugar, si estáis fuera de España, desde luego, en otros umbrales y lugares mucho más lejanos, os saludamos, porque cada día sois más. Me pasaban un dato extraordinario, Guillermo León me lo resumía en una cifra y quiero dar las gracias. Una plataforma absolutamente célebre en el campo de las descargas, cumplía prácticamente un lustro, cinco años. La plataforma iVox nos mandaba un certificado, vía Guillermo León, un número concreto. 31 millones y medio de descargas de Milenio III. Son palabras mayores. 31 millones y medio de gracias para todos vosotros en los cinco continentes. ¿Cómo pueden sonar 31 millones de clics? No lo sabemos, pero lo agradecemos. Por la radio convencional también, todos conectados, estéis dispuestos a una noche de verdad inolvidable, porque vamos a marcharnos al monte, y al monte en la provincia de Álava, para encontrarnos con el arte de la dramatización que vuelve esta noche, las dramas vuelven a Milenio III, con el guión preciso de Diego Marañón, que además no se ha ido a nada fácil. Ha buceado y ha encontrado un caso en el que inspirarse, para que todos sintamos, ¿sabéis el qué? Esa cosa que sigue conectando con el profundo ancestro. Cuando uno está en el monte, en la oscuridad, en la noche, pasan cosas, se sienten cosas, y a veces, incluso, se ven cosas. Toda la tripulación a bordo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Noticias también que nos van a sobrecoger, pero en el sentido puramente científico, aunque creo que dan más miedo que las únicamente misteriosas. Pues sí, vómitos, diarreas, cefaleas, alucinaciones, y 72 horas después tienes el cerebro licuado. Las amebas comen cerebros. Y es que lo decimos muchas veces, en ocasiones, las cuestiones puramente biológicas, puramente científicas, superan a cualquier ficción y a cualquier historia que otros consideran de miedo, miedo no, miedo a esto, está ocurriendo, y queremos saber por qué. No ocupa las grandes portadas, no ocupa los grandes titulares, y sin embargo, evidentemente, la existencia de un monstruo microscópico, que nos parece ficción, nos interesa. Queremos saber más. ¿Queréis saber más? Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Hubo un gran efecto llamada, con un gran montañero, Carlos Pauner, cuando vino a Cuarto Milenio, nos volvió a hablar de lo que pasa en la alta montaña, en un mundo prácticamente vetado para el común de los mortales, un mundo con sus mitos, sus leyendas, sus códigos, sus sanaciones y sus apariciones, y curiosamente, a raíz de esa presencia tan gráfica de un gran alpinista español. Hemos ido recibiendo otras comunicaciones, hemos ido conociendo un poco algo más del gremio tan particular, y por supuesto han surgido casos como el de esta noche. Sí, porque lo que nos contaba Carlos Pauner, al igual que otros alpinistas y gente que se dedica a aventuras y al riesgo, él nos hablaba de personajes que surgen en un momento determinado para ayudar y para transmitir paz. Pero, ¿qué ocurre cuando esos personajes, cuando esas siniestras figuras que surgen en la densidad de la oscura nieve, lo que traen es un mensaje terrorífico para el testigo? Pues esta noche vamos a conocer uno de esos casos. Abriremos, Clara, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Las puertas de un lugar tremendo. Sí, vamos a viajar a la Ciudad de México, a una clínica, a la Clínica de San Rafael, un hospital psiquiátrico, que dará mucho que hablar a partir de la semana que viene. Pues se estrena una película que se ha rodado ahí dentro, un lugar que tenía fama de escándalo de todo tipo, especialmente con el maltrato a los pacientes, algunos de ellos ingresados contra su voluntad, y que también, al parecer, sucedían fenómenos extraños una vez que fue cerrado. Luego se ha empezado a desmantelar y antes de que se hiciera eso, se empezó a rodar ahí una película. Algo pasó. Y conectaremos con la realidad más rotunda, más física de nuevo, con una historia que trae Santiago Camacho y que hemos llamado Santi, buenas noches. Los silenciados. Mira, se cuenta en México, donde, por desgracia, en muchas zonas impera la ley del narco, que periodistas y policías reciben un llamado, que es el siguiente, o plata o plomo. Hay, en todas partes, periodistas, funcionarios que no acceden a ese intercambio y que son incorruptibles. La actualidad nos ha traído casos como el del fiscal argentino, Alberto Nisman, o como la reapertura del caso de Alexander Litvinenko, que nos traen a la primera plana de la actualidad, como algunas personas que tenían conocimientos, conocimientos importantes y muy incómodos para el poder, han pagado ese conocimiento y su silencio con la vida. Con Geray Martínez, compañero, en las maquinarias del misterio radiofónico y sonoro, en las músicas, como esta de Pacific Rim, de nuestro amigo Guillermo del Toro, que estrena serie, por cierto, dentro de poco en cuatro, y que le da esta fuerza a esta embarcación. Y con Fermín Agustí, al que recibimos, al igual que Santi, con los brazos abiertos, que la semana pasada estuvieron envueltos de esa especie de maldición que está acosándonos casi a todos, ¿verdad?, de los virus, las gripes. Me decía Fermín Agustí, el compañero, cómo se escuchaba en la soledad, cómo se escuchaba en la cama, cómo se escuchaba a oscuras, Milenio 3, él siendo parte del equipo hace tantos años. Y me gustó lo que me dijo. Dijo, no soy objetivo, pero sentí una comunicación, como que no estaba solo, no era un programa de radio más, estabais conmigo, formaba parte de esa familia. Pues nosotros esta noche, con estos titulares que acabáis de escuchar, cada uno un misterio, una historia, un aprendizaje, nosotros esta noche, a millones de amigos, queremos hacerles sentir lo mismo que a Fermín. Y mira que agaridos más ancestrales, curiosos para, antes de meternos en la historia, dar precisamente las vías de contacto, Carmen. Vamos a abrir esas vías de contacto para que nos hagan llegar sus preguntas y también sus opiniones. A través del correo electrónico, milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Guillermo León, como siempre, y Diego Marañón, con todo dispuesto en IkerGiménez.com y en NaveDelMisterio.com con toda la información, todos los contenidos, están sacando unas maravillas de la fonoteca increíbles de Milenia III, programas antiguos. Todo lo que queráis saber de nuestro universo está ahí, incluso toda la información para esa Expo 2015 que está ya a punto de llegar. Pero estos cánticos, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Bueno, esta es una grabación muy breve, realmente, de unos alaridos ancestrales conectando con la magia del monte, el alma del monte. Así lo decía el gran Ierramendi, un gran compositor y seguidor de este programa. La visión simple de las montañas de Urbasa u otros lugares provoca casi un éxtasis místico. Si uno todavía tiene una mínima parte de su alma conectada a la naturaleza, de repente siente el shock. No nos extraña, porque en estas montañas, en estos lugares hoy seguramente nevados, donde vivieron los últimos carboneros, donde todavía están los cazadores furtivos, donde hay un mundo que es distinto del que hemos construido en la urbe, ahí siempre ha estado muy presente la presencia entre mítica y real del propio ánima del bosque, como si fuese un reducto del animismo de las culturas muy antiguas, que decían que el árbol era ser vivo de verdad, no como lo pensamos nosotros, que la piedra es ser vivo de verdad, que hay que cuidarla, hay que amarla, hay que saber por dónde se camina en la noche. Y por supuesto, el propio día y la oscuridad también tienen sus normas. Pocos montañeros van solos, en Urbasa o en las faldas del Borbea, por la noche, porque en la oscuridad pueden pasar muchas cosas. De algunas noches y de hoy fe, en estos lugares se puede casi sentir como si el viento utilizara sus resortes, los ramajes, los caminos, la soledad, como una canción, como una sinfonía. Y Yarramendi quiso poner la voz de esa sierra de Urbasa, esa sierra donde se habla, y en otros puntos de, por ejemplo, el mito de Mari, o de algunas luces, como la dama de Amboto, que se aparecían a los caminantes, que comunicaban un conocimiento, que era una aparición que te podía aprovisionar de terrores o de elementos importantísimos. Las luces de la montaña, montañeros que en una expedición o buscándose la vida, o buscándose el alimento, se encontraban con algo que les dejaba petrificados. Bueno, pues queremos, en estas noches de frío que estamos pasando, acudir a este lugar que estoy seguro está congelado ahora mismo. Un lugar salvaje, ancestral y mágico. Allí ocurrieron cosas, sobre todo en cierta época. Estamos a final de los 70. En este caso concreto que recorre Diego Marañón en su memoria, al principio de los 70, en 1973. Desde esa fecha hasta 1980, época turbulenta, convulsa, muchos montañeros, muchas personas que hacían del campo y de aire puro su vida o su afición para escapar de la vida rutinaria, se encontraron con extrañas luces. Pero luces que provocaron efectos increíbles, efectos alucinantes, en personas y en animales. Uno de los informadores de aquella época rescató una historia, un caso concreto, un caso con elementos yo creo que muy significativos para entender lo que es la magia de la oscuridad en el monte, donde, como repito, todo es posible. Son unos amigos que han quedado para subir a un monte concreto y se van a topar con una historia que creo que jamás pudieron explicar. Es el momento de la dramatización de Milenio III, la noche de las dos lunas. Otoño de 1973, en algún punto del monte Aizcorri. Madre mía, ¿pero dónde estamos? Pues, calculo que... Sí, a unos tres kilómetros de Segama, más o menos. Los jóvenes, con sus mochilas a la espalda, llevaban algo más de dos horas ascendiendo por un serpenteante camino de piedras. Anda que si lo llevo a saber, ¿el qué? Óscar optó por no contestar. Venga, que farzullabas. Pues que si me dices en el apeadero que esto iba a ser tan duro, te aseguro que me lo hubiera pensado dos veces. Vamos, hombre, que no es para tanto. El paisaje debería darte fuerzas. Lagun, no corras. Carlos no quería perder de vista a su perro, un pastor alemán de tres años que a menudo le acompañaba en sus rutas. Y esa es otra. El perro como si nada. No lo entiendo, pero ¿cómo lo hace? Está acostumbrado a seguirme el ritmo, así que menos quejarse y más darle a la bota. No querrás que Lagun te deje en evidencia. Yo lo único que quiero es sentarme y más pronto que tarde. Bueno, tranquilo, estamos a punto de llegar a los Mikeletes. ¿Y eso qué es? Un refugio de montaña. Está al lado del túnel de San Adrián. Llegaremos en unos diez minutos. Suena bien, hay sillas. No tienes remedio, tío. La última vez había unas cuantas, sí. Pues vamos. Los dos jóvenes y el fiel perro no tardaron en divisar el refugio. La zona, situada entre dos valles, siempre había sido un lugar fronterizo. Los Mikeletes hacía referencia al nombre que antaño recibían los vigilantes de los límites entre las provincias que separaba el túnel de San Adrián. Es muy raro. Está anocheciendo. Deberías tranquilizarte. Pero es que hace por lo menos una hora y media que tendrían que haber llegado. Carlos se refería a dos de sus amigos que tenían previsto llegar en el último tren y con los que había acordado reunirse en aquel lugar. Igual se lo han pensado mejor. No, no. Santi es muy responsable como para hacer eso. Sabían que les estaríamos esperando aquí y que nos preocuparíamos si no aparecían. No sé, esto me da mala espina. Lo mejor será esperar aquí. Quédate tú si quieres. Yo voy a salir con Lagun a ver si los encuentro. Oscar se puso en pie de inmediato, impulsado por el más elemental de los instintos del ser humano. El miedo. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No te preocupes. Me conozco estos montes como la palma de mi mano. ¿Me vas a dejar solo? Venga, no va a pasar nada. Si fueras tú el que estuviera ahí, seguro que querrías que alguien saliese en tu busca, ¿a que sí? No estaré fuera más que un par de horas. Más te vale porque yo no sé cómo salir de aquí. Llévate la linterna. No hace falta. Hay luna llena. Se ve perfectamente. ¿Y tú eres el experto? O coges la linterna o no dejo que salgas por esa puerta. Vale, vale, vale. ¡Vamos, Lagun! Oscar observó como las dos figuras cuyos contornos se iluminaban tenuemente en la noche avanzaban por la senda de la montaña hasta perderse de vista. El joven, temeroso, cerró la puerta de madera y la aseguró bloqueándola con una silla. Carlos avanzaba con paso firme. En el valle reinaba un absoluto silencio. Una calma que, sin embargo, se iba a romper en un instante. ¿Qué te pasa, chico? El perro se había detenido en un recodo del camino. Lagun miraba fijamente una zona de matorral. Lagun, ¿qué has visto, Sergio? Carlos alcanzó a distinguir cómo las ramas de unos arbustos cercanos se agitaban nerviosamente. Vale, ya lo veo. Hola, chicos, ¿sois vosotros? Venga, no me hagáis esto. El joven se agachó y tanteó el suelo en busca de una piedra. Con más temor que determinación, la lanzó con fuerza contra las ramas. ¡Por Dios, qué susto! Te parecerá gracioso, ¿eh? Eres un alarmista. Ni que fuera la primera vez que ves un caballo. Anda, vamos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No recuerdo que haya ninguna torre de alta tensión por aquí cerca. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que hacía varios metros que estaba caminando solo. ¡Lagun! El perro se había quedado unos metros atrás. La tenue luz le permitió distinguirlo en un punto del camino. ¿Otra vez? ¿Qué estás viendo ahora? Vamos, chico. ¡Lagun! ¡No me hagas ir a por ti! El montañero volvió unos metros sobre sus pasos hasta el lugar exacto donde Lagun permanecía inmóvil. Una sensación de pánico le atravesó el pecho al descubrir que los ojos de su perro, siempre expresivos y chispeantes, habían dejado de reflejar la luna. En ellos solo había oscuridad. ¿Pero qué? ¡Lagun, ¿qué te pasa? ¡Muévete, socio! ¡Lagun! El desconcierto se apoderó de Carlos al comprobar que su leal amigo se había convertido en una especie de estatua. Su mueca era rígida y no había en ella el más mínimo rastro de vida. Estaba petrificado. ¡Carlos! ¡Carlos, ¿eres tú? ¡Begoña! ¡Santi! ¡Carlos! ¡Nos hemos perdido! ¿Qué haces aquí? No lo sé. No sé qué le pasa a Lagun. No sé qué tiene. Habíamos salido a buscaros y de repente... La joven estudiante de veterinaria descolgó su mochila de inmediato. Carlos, pásame tu linterna. Espera, ni siquiera sé dónde la tengo. Con la luna llena se veía bastante bien. Espera, ¿qué luna llena? Ahora se ha cubierto, pero hasta hace dos minutos el camino se veía perfectamente. Los jóvenes se miraron confundidos. ¿Qué os pasa? Carlos, no hay ninguna luna llena. Estamos en cuarto creciente. Nosotros hemos podido llegar hasta aquí alumbrándonos. Pero, ¿qué dices? Te aseguro que... Mira, ahí la tienes otra vez. Los montañeros alzaron su vista en la dirección donde Carlos apuntaba. Las nubes, moviéndose lentamente, dejaron a la vista una majestuosa esfera de luz perfectamente redonda que inundaba el monte con una suave luminosidad. Es imposible. De repente, la esfera comenzó a desplazarse hacia la izquierda de la bóveda celeste. Eso... Eso no es la luna. Un fogonazo de una luz intensa alcanzó de lleno a los tres jóvenes que quedaron momentáneamente cegados por el impacto. ¡Despertad! ¡Eh! ¡Despertad! ¿Pero qué hacéis aquí en mitad del camino? ¿Qué... ¿Qué hora es? Las siete y algo. Lagun apareció ladrando sobre las cinco en el refugio. Ha sido él el que me ha guiado hasta aquí. Pero, ¿dónde? Decidme que vosotros también la habéis visto. La... la luna. ¿Qué luna? ¿De qué habláis? Yo me refería al disco enorme. ¿Un disco? Sí, era gigantesco, tío. Al principio creí que era un globo, pero giró 90 grados y salió disparado en aquella dirección. Era algo sólido, eso seguro. Empezó moviéndose muy despacio, pero al cabo de un minuto cogió velocidad. Venga, no me digáis que os lo habéis perdido, pero se ha sido hace un rato. Lagun... 1 y 31 minutos. Buenas noches, amigos. Aquí llegamos, aquí estamos. Milenio 3 en la SER. A partir de este instante, dos horas y media de comunicación, de misterio, de aprendizaje, de asombro, todo lo que pasa en el mundo y que a veces no se cuenta, lo contamos nosotros. Hoy, especialmente, con un surtido de historias, de casos, de personajes, de apariciones y extrañas desapariciones de criaturas minúsculas y otras que parecen inmensas y venir de lejanos mundos. Porque en la semana del frío, en la semana en la que España entera prácticamente se hiela, se congela, qué mejor noche, qué mejor instante para conectar con la radio. En cualquier lugar, si estáis fuera de España, desde luego, en otros umbrales y lugares mucho más lejanos, os saludamos, porque cada día sois más. Me pasaban un dato extraordinario. Guillermo León me lo resumía en una cifra y quiero dar las gracias. Una plataforma absolutamente célebre en el campo de las descargas cumplía prácticamente un lustro, cinco años. La plataforma iVox nos mandaba un certificado vía Guillermo León, un número concreto. 31 millones y medio de descargas de Milenio III. Son palabras mayores. 31 millones y medio de gracias para todos vosotros en los cinco continentes. ¿Cómo pueden sonar 31 millones de clics? No lo sabemos, pero lo agradecemos. Por la radio convencional también, todos conectados, estáis dispuestos a una noche de verdad inolvidable porque vamos a marcharnos al monte. y al monte idea matriz para luego poder expresar a nivel casi poético esta sensación del monte lo que pudo ocurrir es gracias es gracias a José Luis lo que hacía en Tiritu lo que acompañaba la información ovni que era la principal de aquella gran revista una revista que os aconsejo que si veis en algún lugar de viejo llamáis el misterio y apoderéis de ella cueste lo que cueste porque aún hoy creo que lo hacemos todo lo que tenemos esa revista completa uno indaga en artículos y se sigue sorprendiendo es como si la mítica y mágica colección de Mundo Desconocido fuese hasta variando había cosas que uno pensaba que bueno no interesaban tanto las vuelvo a releer es el trabajo de los pioneros pues José Luis Guillermo Agrijalba hacía un artículo sobre la primera parte de esta aparición y el titular era el siguiente el perro que se quedó de piedra y es que este avezado investigador hizo otros reportajes como cita en Álava y como digo si final de los 70 fue en la zona del norte de España muy activa había muchos montañeros siga viéndolos en el País Vasco hay una gran tradición pero resulta que en aquel momento se juntaban dos cosas esa afición puramente deportiva o lúdica o filosofía de vida y luego incluso se fue acrecentando con interés de salir al monte a ver las estrellas y a ver si había algo más que las estrellas el impacto de estos reportajes o los de JJ Benítez generaron un caldo de cultivo creo que inimitable y que quizá no vuelva nunca surgieron los casos y las personas empezaron a hablar entre esas historias llegó la de Lagun el perro que no es el único que se quedó de piedra la historia de los ovnis luces extrañas lo que sea nos habla muchas veces de efectos fisiológicos y los perros han sido protagonistas muchas veces recuerdo ahora no muy lejos de allí en el año 81 en el mes de junio un trabajador de la caja de ahorros de Vitoria cerca del pueblo de Ajarte llegando casi a Ochate ve algo muy parecido a este caso saca su cámara de fotos pero justo antes se da cuenta de una señal y es que su pequeña perrita se ha quedado como una estatua como una estatua de piedra en aquel reportaje Guillerna que tenemos en la mesa ahora mismo decía textualmente lo siguiente o más bien lo decía el testigo ciete al perro dos o tres veces más con idéntico resultado entonces se me ocurrió agarrarle de la parte superior del cuello donde la piel es más consistente para tirar de él y que saliera de la posición de muestra cual no sería mi sorpresa al comprobar que aquello no era un perro era una estatua no se notaba el tacto ni el pelo del animal todo era como una roca permanecía firme sobre sus cuatro patas con el hocico pegado a tierra intenté agarrarlo de nuevo pero no podía normalmente si me pellizco por muy tenso que yo esté siempre consigo agarrar mi piel músculo lo que sea pero al perro era imposible hacerle esto estaba totalmente duro entonces me asusté pues vi que allí sucedía algo raro muchos casos donde los animales son los protagonistas de esta historia pero pocos con esta historia tan gráfica el perro que se quedó de piedra yo decía ¿qué ha pasado con este tipo de luminarias hoy? ¿siguen apareciendo? ¿siguen existiendo? hay un mito muy extendido que tenemos móviles tenemos vídeos tenemos capacidad de grabación y como que ellos sea lo que sean ese fenómeno ha perdido importancia ha perdido vigencia le he encargado a Carmen que haga una cosa que me puede parecer interesante y quizá vosotros también en un solo día en las últimas horas si uno vaga por el mundo porque claro la información es tan amplia que hemos perdido perspectiva vamos a los mismos sitios buscamos las mismas noticias somos presos de la misma cárcel virtual creyéndonos libres al final hacemos recorridos muy similares pero ¿qué está pasando en el mundo en un día en cuanto a los OVNIs? hoy enero 2015 en la frontera entre enero y febrero ¿qué pasa en un día en torno a los OVNIs hoy? pues mira por ejemplo ocurren hechos que como bien decía así que al llevar teléfonos móviles que tienen todo tipo de soportes para poder grabar tanto en vídeo como en fotografía se pueden obtener filmaciones como la que ha obtenido un vecino de los bosques de Rendlesham en Inglaterra mítico lugar Santi estaba paseando con su perro por esa arboleda y lo que se encuentra son tres grandes luminarias tres grandes bolas de luz que además van después perseguidas por un helicóptero un helicóptero hace acto de presencia y parece que están jugando tanto el helicóptero como las luces pero hablamos de hoy por tanto si si estamos hablando de informaciones que han salido hoy los vídeos pueden ser de hace dos o tres días pero las informaciones han llegado hoy como si yo olo muchas veces de la Jeta del Norte del Correo del Norte Express del Pueblo como si cogiésemos la portada de un periódico y combinásemos la sección OVNI Experiencia y le diésemos hoy en el 2015 que nos encontramos pues curioso de momento un lugar donde ya en el 80 hubo un caso tremendo con militares en Missouri además este sería un caso de los que llamamos cercano porque el testigo asegura que cuando iba en su automóvil ha visto un gigantesco disco volante que sobrevolaba por encima de su cabeza ha dado todo tipo de detalles que era metálico que parecía reflejar las luces e incluso que le ha perseguido durante unos metros en México esto han sido cámaras de seguridad que ya sabéis que los volcanes en algunos lugares se controlan durante 24 horas pues aquí ha ocurrido en el volcán de fuego de Colima se ha podido grabar un aparato un tanto extraño porque ya se está hablando del caballo OVNI de Colima es decir es un objeto volante que parece que tiene una serie de patas por eso la gente que estaba viendo las imágenes que se han emitido ya además en diversos medios porque son impresionantes el volcán entra en erupción y algunos dicen que puede ser algo que ha expulsado el volcán y otros dicen que no viene de la dirección que el volcán puede expulsar desde dentro sino que parece que viene desde fuera un objeto también negruzco parece que metálico pero se está estudiando porque ya sabemos que cuando se trata de volcanes pueden ser expulsión de lava también tenemos la NASA como siempre hay un asteroide el B686-2004 que bueno pues los ufólogos están un tanto enfadados con la NASA porque han dicho que las imágenes que se han emitido parecía que llevaba un rombo al lado de este asteroide y lo que ha dicho la NASA es que puede ser una luna del asteroide que hay muchos asteroides que tienen una luna dos y tres incluso a su alrededor y que esta puede ser una de ellas se ve perfectamente que es una especie de puntito romboidal que hay junto al asteroide Brasil y Argentina en estos dos lugares se ha filmado exactamente lo mismo parece que llevaba una trayectoria es una forma discoidal pero esta vez con fuego se ve perfectamente como puede va volando no es un meteorito por una simple razón porque cambia de dirección los meteoritos llevan una trayectoria y siempre van hacia abajo y llegan a caer a la tierra ojo con ese dato que es importante por lo que vamos a contar ahora el cambio de dirección exactamente pues en Argentina y en Brasil se ha filmado exactamente lo mismo y por ahora no se sabe que es cambio de dirección objeto volante discoidal y completamente en llamas en fuego repito es un experimento que yo nunca había hecho informe ovni del día por tanto casos destacados en prensa con filmaciones con elementos gráficos casos cercanos Missouri Reino Unido Rendlesham México Brasil Argentina hay que preguntarse por tanto y me gustaría abrir el debate por lo menos escuchar a nuestros amigos y escucharos a vosotros y esta misma noche ¿por qué no? una noche cualquiera como siempre digo esta misma noche en algún páramo de España en alguna montaña elevada del norte como ocurrió en el monte Izcorri en algún lugar de costa en algunas dehesas por ejemplo en Extremadura Salamanca en las marismas donde tantas veces han surcado ese terreno pantanoso las luces mitad disco mitad imaginación popular en lugares donde el folclore es muy fuerte adquieren otro significado esta misma noche sin que nosotros nos demos cuenta esta noche de frío todos con nuestros móviles tabletas creyendo control en el mundo y quizá más cerca de lo que pensamos al otro lado de los tabiques de piedra al otro lado del cortijo del caserío ¿podrán estar de nuevo danzando estas extrañas luces? no sé qué pensáis del experimento me gustaría saberlo en las vías de contacto ya sabéis todos preparados los ovnis hay como una especie de mito que se repite en torno a ellos ya nos han dado por imposible sea lo que sean ya no se aparecen tanto y sin embargo tenemos más medios que nunca ¿quieren el versante y Javi? ¡hablad, hablad! mira quizá la clave esté en todos esos medios de los que tú hablabas a lo mejor no es que el fenómeno sea esquivo a lo mejor es que somos nosotros los que estamos dejándolo de lado quizá esos medios que nos servirían para grabarlo para difundir el fenómeno para tener más pruebas que nunca de él lo que hace es servirnos de estímulo para alejar nuestra mirada del cielo de hecho cuando uno quiere mirar Marte ya no mira al cielo en busca de Marte teclea en Google dónde está ese planeta o busca una aplicación que le diga o que le indique dónde está ese planeta la distancia que hay a la Tierra todos los datos que uno necesita saber de alguna forma hemos perdido un poco ese romanticismo de mirar al cielo por esa frialdad tan objetiva de mirar a la pantalla de nuestros ordenadores a mí eso me ha gustado me ha gustado sí además la grandeza del experimento que ha hecho Carmen es que hemos cogido el día de hoy absolutamente no está nada mal la idea ¿verdad? no está nada mal pero desde luego los ovnis no nos han abandonado todos los días y ellos se circunscriben simplemente al ámbito norteamericano se puede consultar la página del MUFON es una de las organizaciones ufológicas más importantes del mundo con más trayectoria y con más prestigio y todos 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 los días hay algo la tengo delante hoy efectivamente estaba el caso de Missouri que decía que decía Carmen o sea se complementa con la prensa y el archivo ufológico porque por lógica del archivo ufológico uno se puede tener más reticencia ¿no? pero cuando salen en prensa quiere decir que ha sido algo muy sonado ¿no? efectivamente pero el 28 teníamos uno en Luisiana y el 27 otro en Tennessee y el 26 uno en California hasta el 25 y el 24 no tenemos nada no todos los días pero casi todos los días pero mira es curioso también el experimento que se puede hacer incluso con los mails que llegan a mi me llegan los mails siempre los de milenio 3 y los de cuarto milenio a mi buzón y personas que no se conocen de nada en días concretos de repente te empiezan a llegar que han visto un montón de objetos volantes no identificados luego hay semanas que no llega absolutamente nada con lo cual algo están viendo algo está ocurriendo y son personas que no se conocen para nada y esos son testimonios lo que decía Santi son testimonios de personas que con su teléfono móvil han logrado captar esa imagen que con su teléfono móvil o con su tableta han logrado grabar un vídeo con lo cual es que gracias a esa tecnología también se está teniendo día a día informes con material fotográfico o de filmaciones que antes no se tenían antes simplemente estaba el testimonio de la persona lo que pasa es que parece que no interesa tanto a nivel mediático claro es que precisamente ahondando en la idea que comenta Carmen yo iba por ahí mi reflexión nosotros hemos tenido muchísimos casos en los que únicamente contábamos con el testimonio de los testigos y con la buena fe de ese testimonio si es que se les quería creer o la mala fe directamente descartarlo pero ahora que pasa que tenemos una saturación de información los que nos dedicamos a esto y tenemos puestas alertas con la palabra ovni, ufo, etc recibimos numerosos casos a lo largo del mismo día es decir pueden haber muchos avistamientos muchas informaciones confirmaciones que por supuesto muchos de ellos habrá que descartar eso queda clarísimo que muchos tendrán un objeto digamos común natural pero habrá un porcentaje por tanto que quizás siga siendo un misterio pero es quizás el problema que hay muchas filmaciones muchas fotografías es decir lo que antes no había y qué ocurre que son a veces tan estrafalarias las informaciones que llegan por ejemplo como esta del volcán que parece difícil creer que un objeto puede acercarse tanto a un volcán que está en erupción que no sé si es que se ha creado una especie de corriente de escepticismo con relación dando como poca importancia a este tipo de casos que nos van llegando fíjese curioso claro compañeros hay un fenómeno de saturación gráfica cuando uno ve las revistas del gremio u otros lugares que se limitan a recopilar los casos a la cuarta imagen de un puntito en el cielo uno ya evidentemente por saturación ha perdido el interés pero daos cuenta de una cosa yo decía que entre el año 73 sobre todo el 75 y el 80 74 y el 80 España vive en oleada que nunca más volverá a vivir hoy con alguna visita que teníamos de buena gente de Córdoba que está trabajando bien en las casas gente que se mueve parece que hay un renacer cultural del patrimonio inmaterial de lo desconocido de los temas que tocamos en milenio es evidente y nos enorgullece hay un renacer a nivel de instituciones de interés en las rutas de interés en mostrar estas cosas bien pero ha habido mucho tiempo de un páramo absoluto entre el año 74 y el 80 esos montañeros como hemos dramatizado ahora esa gente estaba como muy sensible y quería saber que ocurría pero veréis porque en el año 80 se cambia todo cambia la historia de los ovnis de una forma brusca si hacemos un gráfico cae como si cae la bolsa un día de estos tremendos porque había una saturación de casos es decir había una saturación enorme de historias algunas muy espectaculares los periódicos todos los días con noticias ovni pero no había ninguna respuesta estábamos tan perdidos como ahora decía precisamente José Luis Guillerna el informador de esta historia que ha recreado Diego Marañón por supuesto con la ayuda magnífica de José María del Río en la narración la voz José María del Río Alfonso Sate en la realización Iván Jara Elisa Chía José Antonio Páramo o Eduard Naranjo gracias a ellos hemos vivido esa sensación que Javi ha descrito perfectamente es que no es la frialdad del iPad que te enseña todo hemos perdido esa conexión con ese sentimiento que hemos intentado recuperar esta misma noche pues ese investigador a la vez decía cuando yo empezaba en todo esto hace no sé cuántos años hacía un símil muy bonito la ventana de mi casa era la única encendida en la noche mirando las estrellas buscando algo más hoy se refería a final de los 70 todas las ventanas muchas noches en una metáfora están encendidas de gente que está mirando las estrellas y buscando atisbando esa magia ojalá vuelva esa magia porque lo curioso y me gustaría mucho escuchar vuestras reflexiones y lo que opináis sobre este tema lo curioso es que el experimento de ovni diario que podríamos hacer en otras ocasiones nos da casos lo había contado Carmen son casos muy fuertes potentes no de ver una lucida en el cielo pero es que en Argentina por ejemplo están pasando cosas que no nos llegan que no aparecen casi en prensa y que ojo estamos investigando encuentros de tercer tipo yo espero que nuestro compañero Gildebrandt nuestro buen amigo esté atento y pueda proporcionarnos información sobre algunos casos Fernando Silva Gildebrandt sobre algunos casos que se han producido hablo de los últimos meses semanas pero ojo con supuestos tripulantes entidades como esos casos que se viven en el 70 que ya apenas hay y que son sorprendentes de momento nos habla de algo muy parecido el perro casi petrificado observando unas luces luces extrañas que se acercan a una hacienda y un final terrible posible y curioso para lo que han llamado en Argentina caso Pablo pero resulta que esto queda en los cenáculos de investigadores que llevan toda la vida en esto Fernando Silva nos lo cuenta el caso Pablo vamos a llamarlo así para reservar la identidad del testigo sucede con tres avistamientos el principal ocurre el 16 de octubre en el momento en que el testigo estaba preparándose para salir de su casa él vive en una zona rural en las afueras de La Plata que es una de las grandes ciudades argentinas en ese momento él encuentra que sus perras se muestran inquietas como si estuvieran previendo algo estas perras son perras de campo acostumbradas a los ruidos extraños a la noche esto sucede sobre las 20 las 8 de la noche de hora argentina y entonces él mira por la ventana y ve una luz increíble que variaba del naranja a rojo esto por supuesto le provoca un estado de estupor un estado de miedo no no sabe describir muy bien que es lo que puede llegar a haber sido pero por supuesto lo relaciona con un ovio un objeto volador no identificado allí fuera de su vivienda en su establecimiento rural luego esto se repite son tres avistamientos como dijimos el primero fue el más importante que sucedió el 16 de octubre y este caso que lo trae Carlos Alberto Yurchuc un investigador argentino independiente que colabora con la producción de mi programa y con mi trabajo bueno dice que le hizo la entrevista acerca de los sucesos y luego se tuvo que ausentar por unos días por una convención ovni en Brasil cuando vuelve de Brasil se encuentra con que Pablo el testigo se encuentra internado por un caso de histeria y de nervios un verdadero choque de nervios que lo deja internado en una localidad del interior la familia específicamente el padre habla con el investigador argentino Carlos Alberto Yurchuc le narra esta situación y le comenta que los casos de luces siguieron sucediéndose en la ausencia del investigador hasta la fecha no se ha podido comunicar con esta persona por encontrarse en este estado y está esperando poder hacerlo para poder ampliar este caso y conocer un poco más acerca de qué es lo que pasó para que Pablo este productor rural de la zona T La Plata quede internado en medio de la histeria y del pánico como no podía ser de otra forma las 2 y 13 minutos en la cadena SER para toda España para todo el mundo esta banda sonora mítica que suena yo otra vez porque así lo pido yo ayer ahí porque es como un deseo casi de volver aquel tiempo quizá tenemos el deseo reprimido infantil de volver ese tiempo porque en la infancia no fuimos muy conscientes de que eso estaba ocurriendo las ventanas de los viejos bloques de las afueras de algunas ciudades se encendían al igual que se encendían las linternas en el monte intentando encontrar respuesta una respuesta esquiva una respuesta que siempre parece lejana el eterno juego de las luces y los ovnis y es que son ovnis o que son que aparecen que se esconden como un teatro y que eso sí tanto dejan petrificados a los perros como a las personas porque estos protagonistas como tantos otros nunca vuelven a ser los mismos entre estos montañeros y esto es una parte de la realidad del caso había auténticos beligerantes escépticos esto me encanta beligerantes escépticos o sea que se habían proclamado como en contra del fenómeno ovni y aquella noche en el monte Izcorri cambiaron absolutamente su vida después de percibir lo que sus ojos estaban contemplando pero vayamos un poco más allá antes de conocer rápidamente y pasar a otro tema abrir esas puertas del psiquiátrico con vuestros mensajes una cosa más hemos hablado de eso de la expectación pues por fortuna y también con un poco de añoranza lo digo eso se está viviendo por ejemplo ahora mismo en algunos lugares de Argentina en este momento en que pensamos que no hay información las personas están viendo extrañas luminarias pero hasta el punto de que una persona absolutamente eficaz y honesta como Fernando Silva Hildebrandt nuestro compañero director del programa Ciencia y Misterios en Argentina y que seguro nos va a dar muy buenas informaciones para Milenio 3 estamos en pleno proceso de colaboración él mismo en una de estas noches como buen investigador ha visto una de esas luces que están llamando la atención en la zona del corazón de Argentina ahí estaba y sobre todo como ha dicho Carmen antes con un elemento concreto a ver si descubrís el elemento hay una cosa que pasa con las luces en el cielo que es lo que nos tiene que hacer pensar en que estamos viendo algo extraordinario algo extraño algo que no es normal En enero de este año 2015 luminarias que se han visto sobre la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y que a primera vista parecen ser la Estación Espacial Internacional por la magnitud de la luz pero luego toman muchísima más luminosidad uno de los testigos lo comparaba con las luces delanteras de un avión las luces de aterrizaje de un avión cuando se encienden pero el punto importante es que estas luminarias de pronto cambian su trayectoria de manera brusca en el aire haciendo ángulos de entre 45 y 90 grados lo que descarta que sean satélites en mi caso particular me ha tocado ver uno hace aproximadamente semana y media en el patio de mi casa mirando las estrellas aproximadamente a las 21 a 30 horas que ya está anocheciendo pude ver una de estas luminarias que avanzaba sobre la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y que de pronto se detiene en el aire y cambia de dirección con unos 90 grados de esta manera se descarta que sea un satélite que sea la Estación Espacial Internacional o incluso que sea un objeto volador conocido ya que ese tipo de giros es totalmente imposible casos que bueno son constantes aquí en Argentina que son constantes en la zona central y en cualquier lugar al que uno vaya donde nunca se detiene el fenómeno ovni primos de investigación Javi espero que en un tiempo prudencial tengamos información fresca sobre algo que a mí me apasione especialmente son casos que no son habituales hubo algún repunte hace un par de años de encuentros recientes en Argentina en el corazón de Argentina con seres sí y de hecho nos contaba Fernando que incluso hay poblaciones enteras sobre todo poblaciones rurales en Australia donde la gente está tan aterrorizada que cuando cae la noche ¿en Australia has dicho? perdón en Argentina se hemos ido muy lejos en Argentina donde la gente no quiere salir precisamente por el miedo a este tipo de luces y a este tipo de seres que otro productor radiofónico con el que vamos a intentar contactar llega a ver en la puerta de su casa tiene tal ataque de pánico que solo consigue llamar a su hijo que vaya a por él con el coche y se marcha de allí y no regresa a esa casa rural y hay visiones incluso colectivas en playas donde se ve un ser tipo Conil efectivamente tipo Conil sería el ejemplo perfecto porque es un ser de grandes dimensiones que se ve en la orilla de la playa no adelantes más Javi vamos a buscar testigos vamos a escuchar voces pero me hablas de presencias concretas separadas de una luz y que tienen forma antropomórfica y que surgen además también cuando aparecen esas luces en el cielo no queremos levantar mucha expectativa porque quizá luego estos casos en una investigación profunda queden en menos y queremos tener toda la investigación sobre el terreno nuestro compañero Fernando Silva y Javier Pérez Campos desde luego nos darán buenísima información y que información nos deis vosotros creéis que en las noches de España siguen ocurriendo estos casos o en los países donde estáis escuchando Milenio 3 yo siempre hablo de España pero hay que empezar a hablar en global evidentemente ¿existe la presencia ovni pero no interesa contarlo? ¿es una engañifa enorme lo de los ovnis? ¿siempre se han visto retazos de cosas en el cielo incluso a baja altura pero que al final no contactan del todo no tienen un mensaje? ¿es otra cosa? ¿y nos hemos equivocado siempre en torno a este fenómeno? pues bueno hay todo tipo de opiniones Nora dice estas noticias provocan sentimiento de vulnerabilidad e inquietud un buen mecanismo de defensa es la ignorancia David Zae espero que pueda estar aún entre los vivos el día que estos seres contacten públicamente con nosotros Hispana Guerrera dice quizás hasta los pilotos de los ovnis nos hayan dado por perdidos y se hayan desinteresado Mar HL y si en lugar de E.T. sean humanos que nos visitan desde un futuro en el que ya es posible viajar en el tiempo puestos a divagar va cogiendo mucha fuerza esa no se decía en los 70 ya era va cogiendo mucha fuerza conforme la técnica va enseñándonos que quizás sea posible Special K me gusta escuchar casos actuales de ovnis ojalá como en otros tiempos sección de ufología en prensa general Lucky Grung sea lo que sea no parece que sea natural el cuervo esas luces son armas militares no sería la primera vez que los militares nos muestran esas imágenes para ver como reaccionamos Johnny Moreno un familiar cercano mío fue testigo del ovni en Canarias en marzo de 1979 nunca habló con la prensa 5 de marzo Antonio Rubio os acordáis de aquel volcán impronunciable de México de la temporada pasada pasa igual que con este volcán nuevo Popocatépetl que por cierto ya surgía en las portadas de revistas de los años 70-80 ya os traeré la portada porque la encontré el otro día y me quedé alucinado parece que la actualidad ovni en realidad resurge es un bucle totalmente ya el volcán Popocatépetl que hemos sacado por lo menos dos o tres filmaciones que yo no sé qué explicación pueden tener son fragmentos de algo pero de objetos que parece que salen de la caldera ya era protagonista de historias fue portada además creo que la revista es contacto extraterrestre que es mexicana además y allí aparecían portadas los ovnis del volcán Popocatépetl y de hecho esas imágenes se parecían muchísimo a estos cilindros que veíamos surgir hace escasos meses antes de las cámaras filmadoras del lugar estaban las fotografías de los testigos in situ pues eso está muy bien porque en los últimos tiempos las cámaras de vigilancia y ya se habla de bases ovni en los volcanes bueno se habla hablar se habla de todo porque a veces también recibes información el problema de las filmaciones en las de México por ejemplo en el volcán es que algunas de ellas no era que saliera del volcán sino que entraban en el volcán que era lo extraño suena un poco raro pero lo que sí es extraño es que las grabaciones podemos pensar y hemos analizado todo eso con la visión del hombre digital de hoy en día con los amigos de imagen que es qué puede pasar en esta imagen que parece que hay algo y Javi acaba de dar una cuestión muy interesante que es que mucho antes de esas cámaras digitales enfocando al volcán resulta que lo que se veía era lo mismo porque era un problema enorme que hay Carmen lo sabe bien con las fotos es que mucha gente manda fotos de ovnis pero que no están viendo el ovni eso es muy importante fotografía algo y sale un ovni entonces ya se rebaja el nivel de interés enormemente porque no es lo mismo estar viendo el ovni y fotografiarlo os prometemos no abandonar el tema seguir muy atentos ¿no te crees que se rebaja? porque algunos ovnis que Guillermo León fotográficamente no ha sabido explicar era porque estaban haciendo una fotografía en un paisaje cualquiera y justo detrás no se sabe por qué volando aparece una especie de disco pero que hay pocas historias no invisibles no que no te estás fijando en ese momento ah que estaban físicamente exactamente bueno eso también pero que muchas veces es un efecto que parece de la propia tecnología ¿no? y ahora nos desnudamos de tecnología y vemos que en los años 70 en ese mismo volcán pasaban cosas os ofreceremos toda la información de lo que está ocurriendo y por supuesto esta misma noche si alguien ve algo estamos dispuestos a dar todos los datos vamos a marcharnos rápidamente si os parece otro lugar un lugar que no es agradable un lugar que no es nada agradable desde luego la pesadilla eterna es que tú estés perfectamente sano y que por algún motivo te metan esto ha ocurrido muchas veces en un psiquiátrico de los de antes en un manicomio bueno y en los de ahora bueno han cambiado mucho las cosas pero si tú no estás enfermo y oyes a las personas que verdaderamente están enfermas pues te puede provocar un sentido de nerviosismo a ti pero imagínate antiguamente cuando los métodos lo cuenta muchas veces el doctor Cabrera eran como eran dice el doctor Cabrera hijo de psiquiatra claro que era la única forma que era lo más humanitario aunque hay toda una corriente y tú Santi lo sabes bien en la conspiración ¿verdad? en contra de la psiquiatría es decir como una gran amenaza para la humanidad ¿verdad? hay mucha gente que hace campaña como el que hace contra los chemtrails contra la manipulación en los alimentos esto es curioso porque no lo hemos hablado y da para un tema la conspiración de la psiquiatría yo no lo digo lo dicen los conspiranicos deberíamos hablar incluso de donde viene el origen de esa campaña porque curiosamente esa campaña y se han gastado muchísimo dinero viene de sobre todo de la iglesia de la cienciología la iglesia de la cienciología lleva décadas haciendo campaña de la psiquiatría como tortura mental están detrás tantos miles de vídeos virales y de exposiciones físicas yo he acudido a una en contra de la psiquiatría como gran amenaza para la humanidad sí además una exposición que se hizo en pleno barrio de Salamanca en un edificio bastante caro de alquilar qué curioso porque me ha llamado mucho la atención hay conspiraciones como de vanguardia que siempre están ahí pero hay una y si uno indaga ve enseguida los vídeos la conspiración del dominio mental prácticamente con una serie de pautas bien el eterno terror claro yo me refería pues imagínate a los psiquiátricos o manicomios de principios de siglo o a los que ya retrató Goya pero lo contaba muy bien la película el intercambio ¿se acordáis? qué terrible era aquella mujer caso real que le devolvían un hijo desaparecido que no era su hijo y le hacían creer que era su hijo Angelina Joni entrando dentro del psiquiátrico es que ahora nosotros y si nos acompañáis aunque sea de visita entramos en un viejo psiquiátrico este es tu cuarto el doctor está afuera te verá por la mañana necesito hablar con alguien que tenga autoridad lo siento mi cuarto no, no, no este este es mi cuarto puedo hacer una llamada el derecho al teléfono se gana por buen comportamiento no se te permiten periódicos revistas libros radio objetos afilados es por tu propio bien escúchame mi cuarto este es mi cuarto mi cuarto no, no, no este es mi cuarto 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 la compañera de celda las toallas mojadas los electroshocks eso era una inocente era alguien que estaba perfectamente sana le había engañado la autoridad por eso los psiquiátricos evidentemente los manicomios antiguamente como se decía pues han sido lugares propensos para las historias de terror en este caso la revolución viene desde México pero con una historia basada en hechos reales en un lugar donde pasaron muchas cosas claro sí, porque el 5 de febrero es decir la semana que viene se estrena en México la película Archivo 253 una película que nos trae a colación la historia de un viejo edificio situado en la ciudad de México que tiene una historia bastante curiosa tras de sí pero bueno es que incluso en esta misma película han pasado cosas es decir aquí ahí se entremezcla un poco las dos historias la real y la de la filmación de la película la verdad es que lo curioso es que esta esta película se ha ido a rodar precisamente a este lugar a la clínica psiquiátrica San Rafael que estaba situada en la avenida de los insurgentes sur 4177 y bueno pues la historia de por qué se va a ese lugar el propio director Albert Rosenberg la explica él acudió a esta clínica para echar un vistazo con vistas a otro proyecto que tenía en mente realizar allí lo que pasa es que al visitar el edificio se da cuenta de que va a ser demolido próximamente se dio la orden de demolerlo en 2013 aunque el edificio estaba cerrado desde 2009 y solamente había personal de seguridad entonces claro al ver que tenía muy poco tiempo para realizar el proyecto original decidió darle la vuelta a la historia y plantear una historia de terror que se pudiera rodar dentro de ese mismo escenario aprovechando esa situación en que estaba cerrado al público pero que tenía que ser justo antes de que se demoliera obviamente entonces bueno si os parece podemos conocer un poco la historia de esta clínica y tenemos aquí preparar una historia real que sucedió al parecer en este lugar el sonido no es muy bueno hay que decirlo es una vieja grabación de televisión azteca si no me equivoco tiene ya unas décadas y no se escucha muy bien pero si que tiene algo de bizarro y dramático es un reportero que cuenta algo a las puertas de ese lugar y es un paciente que como le pasaba Angelina Jolie en el intercambio fue metido ahí a la fuerza sin estar enfermo tiene su fuerza vamos a escucharlo entrar a un psiquiátrico puede ser una experiencia muy impresionante para un visitante sin embargo el visitante sabe que puede salir pero que pasa cuando alguien que asegura que no está loco es internado a la fuerza aquí TV Azteca visitó a Mario quien pasó por esta situación cuando solo tenía 19 años 1980 yo era un adolescente que quería salirme de mi casa de alguna manera a mi madre no le gustó la idea ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra este médico sin conocerme sin haberme visto siquiera me diagnostica enfermo mental a solicitud de la madre los médicos irrumpieron una noche en casa de Mario lo cedaron y se lo llevaron a la fuerza a la clínica San Rafael cuando despertó Mario estaba amagado en una bartolina según cuenta allí recibió un tratamiento que apaciguaría su rebeldía 20 sesiones de electrochoques en un periodo de 38 días y 7 días de gasoterapia con esto Mario olvidó hasta su nombre y si bien se tranquilizó terminó terriblemente dañado física y moralmente entré en estados de depresión entré en estados de suicidio yo me quería matar porque ya no resolvía nada mi cerebro como era de adolescente de 19 años había quedado como de 10 pues bien esta clínica fue construida entre 1945 y 1949 y el objetivo principalmente era dar atención a pacientes con enfermedades mentales en 1969 se amplió la clínica para poder albergar hasta 200 enfermos y en 1998 se decidió dar cobertura a pacientes con esquizofrenia y psicosis con bajos recursos económicos sin embargo parece ser que las prácticas que se realizaban en el interior de esta clínica no eran ortodoxas ni tampoco era la praxis se distinguía por una buena praxis de hecho según hemos podido tener acceso a alguna información relativa aunque se supone que era un proyecto para gente con bajos recursos hay muchos testimonios en la red de gente que si se pagaba dinero introducían o ingresaban a un paciente que a lo mejor no estaba tan mal como se decía el proyecto estaba financiado con fondos mexicanos y franceses bajo la dirección de médicos especialistas del hospital Santa Ana de París y de la institución Monte Albán de México y como decimos pese a las buenas intenciones que en inicio tenía fue protagonista esta clínica de numerosos escándalos que incluían el maltrato a los pacientes algunos de los cuales habían sido como decimos internados en contra de su voluntad como hemos escuchado incluso en este testimonio me estás contando Clara que había familias vamos a ver que se estilaba entre comillas el hecho del rebelde de la familia o por cualquier otra circunstancia lo ingresamos aquí a la fuerza saben los médicos que están allí que esto está ocurriendo pero a cambio de una mordida de un dinero aceptan que eso se convierta casi en una cárcel para ese individuo si al menos esto es lo que lo que se ha rumoreado fuertemente a lo largo del tiempo lo que ha dado fama a este lugar exacto y bueno pues aparte de esto también se comenta que se realizaba excesivos electroshocks es decir era se habla incluso de que el 10% de los electroshocks realizados en México se realizaban en esta clínica que además era una clínica gestionada por la orden hospitalaria de San Juan de Dios y bueno pues parece ser que gracias a la opinión pública a numerosos testimonios que se fueron destapando a reportajes tanto en televisión como en prensa pues de repente en 2009 fue cerrada al público sin que se dieran demasiadas explicaciones un poco por la puerta de atrás y en 2013 es cuando se ordena la demolición y es cuando el director de esta película se interesa por el lugar da la impresión clara a esta altura de la historia que es una especie de boom como lo que ocurre en España con los papéis robados es una historia larvada durante generaciones está pasando y el escándalo de repente salta por una comunicación en la prensa y entonces empiezan a tomar medidas hablamos de ayer mismo 2009 ¿qué ocurre? el director se interesa por este sitio sí se interesa por este lugar porque además no solamente aparte de la historia terrorífica en cuanto al trato humano que se daba a las personas allí ingresadas no contacto con eso este lugar tiene a partir de que se cierra al público es decir antes de la demolición pero bueno hay un servicio de seguridad se empiezan a comentar cosas en petit comité que van al final saliendo a la luz pública por ejemplo el personal de vigilancia denunciaba que sucedían fenómenos extraños en el interior del edificio como por ejemplo la aparición de presuntamente espectros vestidos o tanto a veces como si fueran enfermeros del lugar y otras veces como si fueran pacientes que vagaban por el mueble otras veces se escuchaban por ejemplo el sonido de movimiento de muebles que parece que se arrastraran algo que es muy frecuente también en los casos de presuntas casas encantadas la audición la audición de gritos en lugares donde no había nadie y cosas por el estilo que tenían un poco atemorizados a los vigilantes así pues se inicia el proceso de producción de la película que dura tres meses y al final consiguen un permiso de 15 días para rodar en el interior de la clínica que es una cosa que es muy acelerada y precisamente por esto el 90% de las escenas de esta película se han rodado de noche y hay que tener en cuenta que al equipo que se le mete especialmente a los actores o gente de producción o gente que está no tenía ni idea al principio de que este fuera a ser el proyecto y es la primera vez que entraban en este lugar y encima conociendo la historia o sea no podemos decir aquí que la parte de su gestión pues no haya tenido cierto peso pero lo cierto es que aquí tenemos bueno que el equipo pasaba muy malos muy malos momentos hasta el punto de que el propio director ha explicado lo espeluznante que fue rodar durante esos 15 días allí dentro y lo atemorizado que estaba todo el equipo por ejemplo a veces se les olvidaba alguna parte del equipo algo que fue un componente que no era excesivamente valioso y había alguien que siempre se ofrecía a pagarlo con tal de no ir a buscarlo a ese lugar en concreto que se había quedado perdido en un pasillo o lo que fuera también hay zonas de la clínica que bueno pues notaban se les ponían los pelos de punta solamente por transitar por algunos de esos pasillos y que el equipo era quizá el equipo de rodaje era de los más unidos que se conocen ya que ninguno quería trabajar solo allí durante un recorrido nocturno por el viejo hospital algunos de los miembros dijeron que no querían volver a trabajar de noche que lo pasaba muy mal porque habían escuchado por ejemplo el ruido de mueble como caía y después de caer se arrastraba varios metros como pasó con esto en Navamoral por ejemplo en la comisaría de policía pues me has quitado el pensamiento de la mente porque estaba yo precisamente acordándome de esto que fue un poco gran estruendo grabado incluso un mueble pesado que se arrastra donde no hay nadie y pum como una señal que hizo una advertencia que no sabemos interpretar bien escuchamos un sonido pero igual es una advertencia de algo pues no lo sabemos pero lo cierto es que estos sonidos se van a poder escuchar muy pronto en Cuarto Milenio porque precisamente hemos estado haciendo nuestra criba de grabaciones y esos estruendos que nosotros no oímos sí quedaron grabados también es muy común durante este rodaje que se hayan escuchado sonidos de puertas que se cierran o que se abren solas sonidos de azotes y la mayoría de los miembros del equipo salían con un dolor de cabeza tremendo de allí debido a la fuerte impresión de estar metidos X horas allí en la oscuridad y con lo que ellos llamaban malas vibraciones el propio director opina que en un lugar que ha habido tanto sufrimiento y tanto dolor algo residual puede haber quedado en el inmueble y una de las actrices concretamente Ana Zetti por ejemplo sufrió un bajón emocional en un momento determinado del rodaje porque encontraron unos expedientes y entre ellos pues había un expediente con unos dibujos y unas pruebas médicas que correspondían a una persona que había asesinado a sus padres y esto pues le produjo tan malestar que dijo que ya no quería seguir filmando es más en otro de los pasillos uno de los actores se topó con una sombra muy alta que también pues claro decía lo mismo que él sinceramente llega a ver la figura llega a ver la figura y el propio director ha contado que al final de uno de los pasillos se cerró una puerta sola una puerta sola delante de sus narices y él mismo salió corriendo más de 400 metros y cuando le comentó a la gente de seguridad que estaba en la clínica lo que le había ocurrido en esa zona en concreto le decían que eso era muy común y que curiosamente en esa zona no había ventanas ni corrientes de aire 2 y 38 muchos pensarán bueno puede ser una una argucia en el aspecto hoy en día de publicitar un film de intentar echar el gran enlazador pero es curioso porque lo cuentan tampoco es tan espectacular sino que más bien es como un equipo lo ha pasado que ha ocurrido en España también francamente mal sin ver grandes cosas hombre de la sombra sí pero de inventar te inventas otras cosas que has llegado a ver todo tipo de historias para promocionar tu film sin embargo aquí el testimonio es bonito en qué sentido un grupo y sabemos lo que es la producción cinematográfica o televisiva han estado con ese perpetuo dolor y mala vibración por estar en uno de estos sitios yo estoy recordando ahora la sensación que estabas contando seguro que lo he contado más de una vez cuando estuvimos en los sótanos de Carabanchel donde estuvo el Garrotevil donde estaban las celdas donde ha habido más de un ajusticiado yo nunca he tenido esa sensación de pesadumbre de desconexión absoluta y de mala vibración pocas veces no era una cuestión fantasmagórica era una cuestión que parece que hay lugares que de verdad han dejado como si fuera gelatina la densidad del tiempo puede ser algo parecido la película se llama Archivo Archivo 253 Santi tienes que hacer ese viaje por la historia esta de la campaña no sé si real o no ahí ya lo dejo en tu mano de convertir la psiquiatría y la experimentación psiquiátrica en una especie de amenaza al nivel de las grandes conspiraciones pues lo haremos y déjame que te cuente una cosa que me ha venido a la mente después de lo que ha contado de lo que ha contado Clara hace un par de años tuve ocasión de conocer a John Ronson uno de los grandes del periodismo de investigación actual de The Guardian y me contó una historia ¿tú crees que a día de hoy puede pasar eso de que un inocente quede en un hospital penitenciario? en un hospital psiquiátrico penitenciario si un hospital normal ya de por sí es chungo hablando mal y pronto imagínate lo que tiene que ser un psiquiátrico penitenciario como el de Broatmo en Inglaterra tú me preguntas a mí si creo que es posible perfectamente pues él conoció a Tony Tony es un ciudadano británico que estaba ante los tribunales acusado de agresión se enfrentaba a una condena de a lo sumo un año a lo sumo y no tuvo otra feliz ocurrencia que fingirse loco para eludir esa condena acabó en Broatmo sigue en Broatmo lleva muchos años en Broatmo y no consigue convencer a los médicos de que todo fue una invención dicen que es un psicópata y que como tal psicópata tiene una capacidad de engañar y de fingir y de hacerse pasar por sano que no es normal con lo cual cada petición de escarcelación año tras año está siendo denegada vaya pesadilla eso sí que es una pesadilla ahora todos hemos conectado con esta historia y se duro la audiencia también vaya pesadilla pero por cierto Clara uno de los miembros de ese equipo de esa película mexicana de este lugar que hemos conocido ahora gracias al breve viaje ahora iniciamos otro pero hacia las alturas ha hablado de una sombra una sombra gigantesca una sombra que le causaba espanto vámonos a la montaña hemos hablado antes del efecto llamada nos gusta mucho cuando ocurre esto y nos ocurre habitualmente sinceramente cuando uno de vosotros valientes de cualquier gremio de cualquier ámbito viene a Cuarto Milenio y cuenta una historia no es en sí por esa historia sino por el bien que está haciendo para que otros vean que se toma con total naturalidad con honestidad y que muchos más se han compartido la vivencia uno de los alpinistas más importantes del mundo Carlos Pauner una gloria aragonesa vino a contarnos algo a Cuarto Milenio y a partir de ahí hemos ido indagando un poco más sabíamos del tercer hombre y de alguna historia con españoles y vamos conociendo más y más y más y la que viene esta noche es espectacular porque entre la frontera de la pura alucinación y algo más hay un concepto diferente que Javi nos va a contar pero recordamos queréis saber por si os perdiste si es el caso que nos contaba a grandes rasgos cuál era el momento álgido de la experiencia de ese hombre que ha coronado todos los 8.000 Carlos Pauner la primera visión del Serpa son unos 400 metros cuando me acerco ya no está el Serpa pero veo otras figuras y están a 10-15 metros y me acuerdo porque les veo el arnés les veo las cintas de escalada los mosquetones son gente que va vestida igual que voy yo vamos que no es que vayan de otra manera no no son escaladores estaban subidos a las paredes es decir esa especie de corredor de hielo pues había uno ya son muchos no es que son dos o tres veo cuatro o cinco o seis y unos están a un lado y otros están al otro y sí que es verdad que cuando termino ese corredor y me enfrento ya a una zona que ya reconozco y que ya sé dónde estoy y que sé que voy a llegar al campo dos aunque no llego me coge la noche y tengo que volver a dormir en el hielo pierdo por paredes que no se baja que no se puede ir que conducen a los abismos entonces realmente es un momento clave y es cuando más bajo de moral estoy y esa figura del Serpa me hace recordar me da el click y me da la ilusión en un momento entre la vida y la muerte cuando se dejaba prácticamente y se abandonaba hacia el más allá una especie de Sherpa fantasmagórico le indicaba el camino para salir al salir unas figuras extrañas parecidas a las que vio esta mujer que nos vas a contar su historia Javi sí y que ocurrió en el año 2010 ella Isabel Supé ha escalado ya diversas cumbres en aquella época tenía cierta experiencia lo hacía de una forma relativamente cotidiana hasta tal punto que cuando ella se va a marchar de Alemania y viaja a Argentina su hermana que es su hermana pequeña ya le había advertido en alguna ocasión del peligro de las montañas pero esa vez en ese viaje que le cambia la vida a Isabel esta chica Alesa le dice ten cuidado con la montaña porque es muy peligrosa Isabel no sabe hasta qué punto esas palabras van a ser de alguna forma premonitorias Isabel empieza a subir por el Condoriri en los Andes Bolivianos el pico está a 5.500 metros de altura ella va con su compañero con un escalador australiano Peter Comelius que va con ella y hay un momento el 29 de julio del año 2010 cuando están a 50 metros nada más de hacer cumbre se plantea el momento más complicado para terminar la ascensión son las 5 de la tarde está cayendo la noche han llegado a una parte de la montaña que es prácticamente una pared vertical con un hielo muy viejo dice Isabel que es un hielo complicado en el que no les queda más remedio que colocar ahí los anclajes para terminar la subida y lo hacen así colocan esos anclajes la cuerda la cuerda va atada un extremo al lado de Peter y un extremo en su lado y van ascendiendo poco a poco intenta contrarrestar además los peligros que surgen en su mente el miedo a ese hielo tan antiguo el miedo a que se les haga de noche en mitad de la montaña con todo lo que viene después con todo lo que les espera en el campamento los amigos los compañeros el café la comida sin embargo un resbalón de Peter hará que todo eso cambie en cuestión de segundos y es que cuando están a escasos metros de la cumbre Peter da un paso dan otro paso intentan coordinarse más o menos hasta que en un momento determinado Peter da un paso en falso y entonces se precipitan al vacío una pendiente de 400 metros una caída de 400 metros de altura a la que es prácticamente imposible sobrevivir y en la que además durante esa caída van golpeándose en la cara y en el cuerpo con los diferentes salientes de la montaña y en cuestión de segundos el cuerpo de Isabel y el cuerpo de su compañero Peter impacta contra el suelo es un choque brutal y Isabel nos cuenta recuerda perfectamente como esa caída de 400 metros fue como un tiempo que no terminaba nunca lo más llamativo es la cantidad de tiempo que a uno le queda para pensar mientras uno cae y mientras en la realidad en realidad no transcurren más de segundos quizás un minuto la verdad no sé cuánto tiempo habrá sido pero en definitivo no fue mucho y para mí fue una eternidad en la caída por poco me arrancó el pie y si bien no lo arranqué totalmente quedó muy mal herido más que un dolor la sensación más impresionante que he retenido en toda mi vida lo cual en una situación así sería una condena a muerte cuando vuelve en sí Isabel piensa que ha muerto que ha despertado en el reino de los muertos que es imposible haber sobrevivido a una caída así sin embargo cuando empieza a incorporarse y tiende gran parte de su peso sobre sus pies nota que uno de ellos no le responde ella dice que es como una especie de masa escurridiza que no le obedece lo que Isabel no sabe y sabrá días después es que en el interior de la bota los huesos se han salido del pie el pie se ha convertido en una masa solo pende el talón de esa pierna y de alguna forma la vida se le va escapando por la sangre que está perdiendo y a su lado su compañero Peter está tendido en el suelo él no ha tenido la misma suerte grita desesperado pide auxilio pide ayuda pero en su caso no consigue sobrevivir al cabo de un tiempo Peter acaba muriendo en mitad de la nieve pero Isabel sabe que tiene que hacer todo lo posible por salvar su vida en un principio cree que los compañeros de rescate llegarán al día siguiente auxiliarla y que solo tiene que esperar unas horas hasta que amanezca y poder hacer unas señales lo que ocurre es que la primera noche en mitad de esa oscuridad completa y absoluta aparecen unas figuras que no deberían estar allí veía primero figuras que venían acercándose cargando todo lo necesario para armar la carpa y sobre todo bolsas de dormir y té y durante un primer momento me llenaban de esperanza y después me generaban una frustración inmensa y no solo eso sino que Isabel Soupé como cuenta en su libro Noche Estrellada donde relata toda esta experiencia con gran detalle cuenta que esas figuras oscuras la invitan en un momento determinado a meterse dentro del saco de dormir donde ella estará más caliente donde podrá descansar y sabe inconscientemente que si hace eso que si entra en uno de esos sacos que si se decide a dormir lo hará para siempre y no despertará esto es muy curioso porque era revisado el testimonio de Carlos Páoner y Carlos Páoner antes de la aparición de esas figuras encaramadas en el hielo ¿sabéis lo que contaba? que una voz una voz que le escuchaba le decía descansa duerme déjate llevar no merece la pena el sufrimiento algo alguien él mismo está dejándose vencer hay una especie de voz interna o externa no lo sé que te obliga por la decisión que sea a abandonarte es curioso porque es lo mismo sí ella cuenta además que lejos de hacerla sentir acompañada o de hacerle sentir tranquilidad ella sentía cierta inquietud cuando veía estas figuras esto es un caso único en el tercer hombre si es que es esto siempre provocan paz ánimo ganas de salir de allí y este caso nos sorprende porque le produce una gran angustia a la visión claro porque a su vez cuando estas figuras de pronto desaparecían igual que habían aparecido de manera repentina lo que producían en ella era una total desesperanza ella llegaba a confundirlos lo veía de forma tan nítida aunque después se debate sobre si pudo ser real o era una simple alucinación por el shock pero ella llegó a plantearse que pudieran ser sus amigos o sus compañeros que estaban intentando llegar a saludarla y ayudarla pero allí desaparecían de pronto cuando estaban a escasos metros el segundo día cuando Isabel se da cuenta de que los compañeros no llegan decide seguir adelante e intentar acercarse a la cima de la montaña para poder hacer señas a sus compañeros y lo hace intentando saltar todavía más barreras que hay por el camino sobrevivir con el pie destrozado con el pie destrozado y de hecho ya cuenta como en un momento determinado cuando tiene que saltar una especie de barrera natural al levantar el pie de dentro de la bota surge un borbotones de sangre muy roja que a ella le hacen ver que es algo muy grave algo tan grave como para que la muda y todo lo que lleva dentro no haya absorbido esa cantidad de sangre hasta tal punto incluso ella dice que es sangre arterial y que su vida pende de un hilo por completo en ese momento así que consigue arrastrarse cada vez más asustada por todo lo que está viendo además no puede hacerse un torniquete necesita su pie para continuar en esa aventura por vivir y entonces idea un sistema para no quedarse dormida porque ella cree que en cualquier momento puede ocurrir y eso la llevaría irremediablemente a la muerte coloca un bastón uno de sus bastones en la nieve y coloca en ella en él su cabeza y es entonces cuando empieza a dar cabezadas y a luchar por seguir despierta hay un momento determinado ya en la segunda noche los compañeros no llegan y entonces ella una vez más empieza a ver una pequeña luz una pequeña luz a lo lejos que va acercándose lentamente y cuando me despertaba y volvía a ver el filo veía unas figuras que caminaban por el filo eran figuras así como uno vería en circunstancias normales a una figura humana lejana que se viene acercando por un filo de montaña con la única iluminación de las estrellas solo que después se iban deformando porque le crecían las piernas y los brazos ella desangrándose sea shock o no o el shock le provoca una visión de algo real yo no lo sé ve unas figuras por el filo de la montaña mira que he escuchado cosas por el filo de la montaña esta pobre mujer que está desangrándose van unas figuras que van viendo como se deforman los brazos y los pies las piernas y los brazos y en ocasiones van incluso en comitiva ella los ve en principio uno a uno solitarios caminando por el filo de la montaña pero después llega a ver a varios de ellos juntos y acercándose a ella deformándose poco a poco pero los ve estando despierta y lo que ocurre es que en un momento determinado ella ya empieza incluso a retrotraerse a momentos felices de su vida eso que dicen de que cuando estás a punto de morir tu vida pasa por delante de tus ojos y recuerdas los momentos más felices pues eso empieza a ocurrirle a ella empieza a recordar cosas que le gustaban en vida cosas que le encantaban todo en la soledad de esa montaña sin embargo las figuras continúan surgiendo en la lejanía en la soledad de ese lugar acercándose a ella y transmitiéndole esa sensación de inseguridad vamos a escuchar de nuevo a Isabel relatándonos por qué estas figuras le producían esa desesperanza en los momentos de lucidez empecé a pensar en estas alucinaciones como una especie de imagen enemiga porque me daba cuenta que la esperanza que ellos me infundían me agotaba o sea la esperanza y la frustración que seguía estos momentos de esperanza sobre todo al principio cuando a cada vez que veía una figura trataba de incorporarme de pararme sobre mi pie bueno y hasta les hacía señales de luz y gritaba y todo eso me hacía gastar el poco calor que me quedaba y me agotaba y ese tercer día cuando ya está amaneciendo tres días con el pie así con la sangre arterial efectivamente dos noches y es al tercer día preguntaba claro que precisamente en las noches son las apariciones de las sombras es curioso no por el día sino por la noche siempre durante la noche y es esa tercera mañana cuando ya está amaneciendo vuelve a ver unas figuras por ese mismo lugar por el que había visto las sombras durante la noche estas figuras van caminando por el filo de la montaña Isabel empieza a hacerles gestos y esta vez las figuras responden sí que son humanos y han llegado a salvar su vida por tanto quiénes eran las figuras anteriores era una especie de bucle en el tiempo era una especie de lo que estaba por venir por qué esa deformación y claro ha estado muy avispada ocurre solo en las noches si uno se está desangrando y lógicamente pensamos en el shock el shock y la alucinación será todo el día no solo por la noche ¿no? ¿quiénes son esos seres de la montaña que se deforman? claro ella lo interpreta de la forma más racional ¿no? después de esta experiencia viene todo un periplo con médicos operaciones 14 operaciones en ese pie rehabilitaciones intensísimas una lucha compañero muerto efectivamente el compañero muerto no solo eso sino que cuando los compañeros llegan a salvarla se quedan impresionados ella les pide agua por favor o algo para llevarse la boca y le dicen que no han llevado nada porque ellos iban preparados para bajar dos cadáveres de la montaña Fortuna Isabel supe que ha escrito este libro Noche Estrellada Noche Estrellada es su primer libro ahora acaba de publicar viajes en Rocinante porque su ansia de superación la ha llevado a recorrer los Estados Unidos en una bicicleta que ella llama Rocinante todo ese periplo lo cuenta en este libro nuevo que acaba de publicar donde además pasa por el área 51 siempre ligada de alguna forma al misterio y lo que dice Isabel después de además haber escalado su primer 6.000 tras esta experiencia haber hecho su vida de forma normal es que desde ese fatídico 29 de julio del año 2010 celebra su cumpleaños dos veces al año De todas formas compañeros esta gente es otra pasta hablas con ellos y esta gente es de otra pasta no es de la misma raza humana que nosotros eso es imposible tienen algo precisamente mañana recibiremos Irene Villa donde nos va a contar muchas historias sobre algo que nos adelantó Clara Taoces en esa magnífica entrevista que a mí me dejó convulsionado vaya personalidad de esta mujer pero mañana creo que nos va a contar todavía más y vamos a sobrecogernos todos este afán de superación alguien que ha estado en esa frontera tan delgada de la vida y la muerte y que se convierte en alguien que se pone a dar la vuelta al mundo en bicicleta o sea le surge algo de dentro que cómo se domina ese algo mientras nosotros nos ahogamos en un vaso de agua digo el público en general yo mismo cualquiera hay personas que en el más profundo abismo renacen pero por otro lado hablando del misterio ella veía a unas figuras por el filo que se iban deformando hablamos de Bolivia la cordillera boliviana no olvidemos nunca que en Bolivia y yo conozco en parte ese país el Apu el guardián de la montaña puede cobrar forma una de las formas que tenía era una especie de caronte de las montañas y era una sombra la sombra como le conocen en Perú y en Bolivia que bajaba de la montaña como una especie de ser serperteante forma un tanto extendida y recogía a los muertos para llevárselos hay todo tipo de hay hasta algún tratado antropológico increíble de encuentros con la sombra a este nivel en Perú y en Bolivia las montañas no son solo piedras sino que están sus guardianes quizá hasta las mentes más escépticas en un momento de corte o de shock hipovolémico en este caso son capaces de ver esa dimensión decir que son alucinaciones pues es dejarlo a todo un lado y no preocuparse gracias Javi por la investigación sorprendente el caso estremecedor como siempre digo ahora llega la hora del estremecimiento más real y más auténtico con las noticias la información que trae nuestro compañero Carlos Cala todos atentos en la cadena SER y enseguida vamos con muchas más historias Carlos todo tuyo para despertarnos todos un poco si os habéis quedado así como aterrorizados con algunas cuestiones de cómo está el patio en general yo siempre presento así de forma especial a Carlos Cala porque le tengo mucho cariño porque es un miembro siempre de este equipo siempre ha estado desde el principio y porque guardo una anécdota que por supuesto he contado 150 veces pero que es maravillosa fue Carlos Cala el hombre que da las noticias Carlos Cala que tuvo un miembro que fue Carlos Barroso ¿se acordáis? fue un cambio de apellido misterioso porque así nos lo pidió el director en aquel momento porque es Cala Barroso Cala Barroso efectivamente efectivamente bueno pues Carlos un gran profesional fue el primero yo hacía aquí una sesión en la cadena SER tengo que decirlo y lo voy a decir el primero que tú no te la sabes esta Javi no lo sé no lo sé a ver a ver que cuentas seguro que sí si eres como la bolsa yo le decía oye hay que hacer un programa en la SER hay que hacer un programa en la SER y el único que no me miró con cara de loco fue Carlos Cala y un día me cogió en una zona muy concreta que sigue estando ahí en unas escaleras que suben hacia la planta noble y me dijo mira Iker te he conseguido una cita con el entonces director de la cadena SER Antonio García Ferreras tienes que plantearle tu idea del programa ahí estaba Carlos hay que decirlo bien claro y ahí sigue dando las noticias él me animó y yo dije venga voy para arriba puede que ya no venga nunca más esta emisora vamos a ver que ocurre ahí ocurrió algo y han pasado unos cuantos años y aquí seguimos haciendo locuras pero si no fuera por el ímpetu también que me puso ese compañero y por su gestión pues quizá nunca hubiera llegado a esa oportunidad nunca se sabe pero ahí estábamos y es que él estaba en las profundas horas de la madrugada por ejemplo ahora un poco más tarde incluso también colaborando en un espacio que teníamos con Roberto Sánchez donde contábamos los misterios fue un poco la llegada a la cadena SER y después la cadena SER tuvo la inconsciencia de dar vía libre a este programa llamado Milenio 3 y me decía Carlos que estaba alucinado con lo de 31 millones son 31 millones casi 32 millones de descargas solo en iVox o iVox o como se diga y Tunes o iTunes o como se diga es otra cosa cadenaser.com las miles de webs que emiten nuestro programa nos hemos quedado muy sorprendidos creo que es un dato sorprendente también para todos nosotros que nos enorgullece es que es un número muy grande es que es casi España entera si lo piensas bueno pues muchísimas gracias otro elemento importante antes de seguir con toda la información que tenemos ya sabéis que en nave del misterio.com y en increciones.com tanto Diego como Guillermo preparan todo y que sigue habiendo por supuesto entradas yo creo que debéis daros prisa tenéis el acceso directo a Taquilla Media Set para querer si queréis viajar con nosotros a ese experimento en el Palacio de Linares del 13 al 26 de abril donde va a haber muchísimas cosas y gran parte del material absolutamente nuevo yo estoy estamos todos trabajando ahí con mucho entusiasmo ojalá encendamos un poco la ilusión sobre todo en gente que igual no le gusta tanto el misterio pero que después de ese viaje asombroso y sensorial pues se enamora un poquito más de estos temas que nos encantan dicho todo esto vamos con una cuestión interesante primero pequeñas reflexiones que siempre vienen con vuestros mensajes sobre todo lo he escuchado me ha impresionado la historia de Isabel Supe por cierto la idea de Ríos dice esa figura de Sherpa podría ser una manifestación de su propio instinto de supervivencia también la falta de oxígeno se preguntan muchos puede generar esas alucinaciones si lo de siempre pero por qué por las noches y no por el día Deli Jiménez dice estuve en un manicomio de México por labor humanitaria hablé con algunos enfermos el estar en un lugar de esos marca Claudia Domingo y antiguamente en la guerra cuando los niños se quedaban huérfanos los metían en psiquiátricos Magnolia desde Córdoba dice lo que nos cuenta Clara me recuerda irremediablemente al cuento del gran García Márquez solo vine a llamar por teléfono os lo recomiendo es un relato magnífico yo no lo conozco pero sabiendo el título imagino que debe ser terrible solo vine a llamar por teléfono el gran Gabo ahí haciendo una historia que seguro que acaba mal María dice esa es otra trabajar en un centro de estas características debe ser muy duro y con grandes héroes también hay que decirlo yo siempre lo digo la gente de la sanidad la gente de la medicina los médicos enfermeras que nunca olvidemos nuestro abrazo que salvan vidas a diario y a veces no se dice se cuentan otras cosas y no lo que importa Agatha nos recomienda un libro que es el abismo de Camille de Enrique Lasso sobre la vida de Camille Claudel en un centro psiquiátrico María Secas el tema de los psiquiátricos es un tema mucho más escabroso que el tema de los fantasmas ya que hay pruebas de que pasó de verdad todos esos experimentos que se hacían Dark Boss sí que es cierto que cuando visitas un psiquiátrico sales con la energía muy drenada Paki Sánchez realmente terrorífico que una madre le haga eso a su hijo ella sí era una enferma Nancy que impresionante la historia de este chico mexicano ingresado sin ninguna patología en una clínica mental Noemi Suárez mi profe de psicología me contaba que nunca olvidará cuando fue de visita a un psiquiátrico Estefanía nos dice mi tío trabaja en un psiquiátrico en Francia arregla las cosas el verano pasado me llevó a ver el lugar y me impresionó Alicia dice que la segunda temporada American Horror Story también meten a gente a la fuerza en un psiquiátrico lo pasé muy mal viéndola sí la verdad es que además recrean perfectamente esa angustia que se vive cuando una persona está cuerda dentro de todo qué pesadilla de todo ese ese nerviosismo que se vive en esos centros sobre todo claro imagínate depende del contexto donde nazcas pues te pueden tachar de loco por cualquier cuestión que no es locura ¿no? dices oiga yo soy periodista del misterio te pueden llevar al manicomio depende de donde digas en cualquier momento yo tengo otras papeletas pero es que yo debo estar ahí es decir me estaba pensando que nosotros llevamos muchos años pero que hay seguidores que también llevan muchos años cada vez que escucho por ejemplo Darkbox Darkbox es un mítico ya sí y hace bien es un mítico y que nadie se meta con él a ver si voy a fajarme yo tontos de lavarlos pero a ver si voy a fajarme yo con la buena gente que hay por ahí y con los que critican a la buena gente que hay por ahí pero es que es verdad que hay míticos ¿no? que llevan muchos años con nosotros ofreciendo información y que son de nuestra familia y estamos encantados y lo peor es cuando te dicen que desde que tenían 10 años los llevo escuchando y dices sí cierto lo que me parece buenísimo que tanto Darkbox como Samboi Paranormal algunos de ellos a veces nos escriben desde el corona de Aragón que se meten en la habitación de Grandier que están haciendo sus experimentos y el otro día que hablamos de rocas altas en Ibiza pues al día siguiente me escribió gente oye ¿cómo llegamos a rocas altas que no sabemos llegar? y nos mandaron fotos psicofonías y cosas que captaron ayer ¿sabéis lo que pasa? que hay gente tenemos la tendencia siempre a hablar de los abusos la idiotez los idiotas los anónimos que se aprovechan precisamente de eso para dar rienda suerte de su frustración lógico ¿no? hasta lógico hay que mirarlo hasta con lástima no pasa absolutamente nada pero por otro lado ¿cuánta gente buena hay? que hace cosas ¿qué explosión hay de gente joven? que siempre decíamos ¿verdad Clara? las nuevas generaciones ¿dónde están? pues qué buena gente hoy hablábamos de estos chicos de Córdoba pero hoy mismo han venido unos chicos de Jaén muy jóvenes ¿verdad? a vernos a la radio abajo hemos estado un rato con ellos y tú dices qué ilusión qué entusiasmo cuánta gente haciendo cosas buenas estamos en un buen momento yo creo porque también las autoridades han dado cuenta de que esto no es ninguna tontería que interesa a la gente y que es parte de la cultura a ver si entre todos todavía vamos un poquito más allá más allá siempre va Enrique de Vicente y preparaos porque viene Santi con una información que tenéis que conocer y nos ponemos muy serios después de estos minutos un poco así de de descanso ¿no? entre las noticias y ese caso tremendo que ha contado Javi porque Santi ha estado muy atento a la información de las últimas horas en torno a los silenciados nos metemos en arenas la conspiración y casi viene al pelo esto de cuenta Enrique últimamente se está hablando mucho de desigualdades de cuánto ganan los muy ricos y los muy pobres a veces se habla de una forma absolutamente maniquea a ver si uno uno que es rico tiene que ser malo yo digo yo veo un tío que tiene un yate y uno no le envidio ni tiene por qué ser malo hombre si lo ha conseguido deshonestamente será malo pero si ha creado riqueza ha creado puestos de trabajo o sea ni el pobre es bueno porque sí ni el rico es malo porque sí parece que esa división maniquea a mí eso me parece de cuento de GB sino las grandes obras sociales que hacen esas personas que tienen y que luego hay ricos muy malos y pobres muy buenos pues también evidentemente el ser humano es así pero se habla mucho a veces con la tendencia a generar esas divisiones divide y vencerás eso es un lema que los que de verdad mandan utilizan perfectamente para llevarnos como rebaño bueno pues Enrique habla un poco de eso de la desigualdad pero no se queda en la cuestión maniquea sencilla y yo lo digo porque lo digo hediondamente política donde todo el mundo tiene que significarse no él da un salto va más allá habla de quién está detrás de algunas cosas y después Santi nos cuenta igual algo de los mártires de algunas de esas verdades al ritmo que vamos en el próximo año el 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante es decir que a 70 millones de personas nos sobra en ocasiones de manera escandalosa lo que a otros 7.000 millones les falta la mayoría de estos carece de medios para alimentarse y vivir con una mínima decencia es el alarmante mensaje que la ONG internacional Oxfam Intermont ha lanzado a los todopoderosos que acaban de reunirse en Davos para asistir al foro económico mundial también ha pedido a los partidos políticos de los países más desarrollados que trabajen para reducir esa desigualdad extrema algo de lo que se han hecho eco como meros papagayos Obama o la directora del Fondo Monetario Internacional lo que ha llevado a decir a la directora de Oxfam que estamos esperando a que ellos prediquen con el ejemplo lo que no supo o no pudo añadir esta señora es que la verdadera razón por la cual estos se limitan a manifestar buenas intenciones sin aplicar las soluciones radicales con las que deberían acompañarlas porque en la verdadera pirámide de poder los dirigentes internacionales están dos escalones por debajo de las fuerzas que realmente dirigen este planeta por encima de ellos los conglomerados financieros que no solo piensan en acumular riquezas y les ponen o les quitan si no cumplen con sus designios y aún un paso por encima las fuerzas oscuras que no están dispuestas a que el mundo escape al control al que nos someten desde hace mucho y aún menos a que despertemos para lograr sus fines y el mantenimiento del sistema al que podríamos llamar Matrix estas fuerzas siempre han jugado con algunas estrategias fundamentadas en el funcionamiento elemental del psiquismo humano una de ellas es el divide y vencerás otra es crear artificialmente problemas para conseguir que el público reaccione y proponer como falso remedio las soluciones que a ellos les interesan una tercera y fundamental es inmovilizarnos a través del miedo otros sábados iremos explicando cómo funcionan dichas estrategias y cuáles son las soluciones válidas que cada uno tenemos a nuestro alcance y que se resumen en el poder ilimitado de la intención acompañado por acciones pequeñas pero poderosas pero lo esencial es comprender que somos muchísimo más poderosos de lo que nos han hecho creer que el auténtico poder es interior y que el campo de batalla más decisivo no está afuera sino en el fondo de nuestras conciencias lo que verdaderamente cuenta es la guerra santa que se libra entre el sueño hipnótico y el despertar entre la evolución y la regresión entre la luz y la oscuridad esta es una lucha que se remonta a tiempos muy remotos y hoy adquiere más intensidad que nunca debido al inmenso conocimiento y oportunidades que todos tenemos a nuestro alcance con la posibilidad de dar un salto único en la historia si estás dispuesto a convertirte en un guerrero del cambio total toma conciencia despierta Enrique claro no quiere ser político porque es un buscador es un entusiasta pero desde luego me gustaría mucho ver tiene trazas de arengar a la masa compañeros me dice Geray está acabando cada día más arriba Enrique y me parece bien porque lo que está contando si entendéis su significado profundo y sencillo al mismo tiempo es que el cambio empieza en uno mismo no hay ninguna ideología ninguna causa externa hay que empezar a cambiarse uno mismo para cambiar las cosas y no quedarse en la superficie a la que nos condenan muchos me gusta mucho ver Enrique tan entusiasta porque solo con entusiasmo se pueden alcanzar por lo menos pelear por una serie de metas y él lo hace cada semana con esa columna diferenciadora el nombre lo dice todo despierta estamos en un mundo en permanente cambio donde hay víctimas ojo esto no es gratuito hablar con libertad tiene sus peligros nos ocurre muchas veces por fortuna nosotros siempre nos hemos encontrado con el afecto absoluto de la gente gente no se debe decir del público como decía Chicho siempre sin embargo ante cualquier palabra y cualquier cuestión aquellos que solo ven los parámetros ideológicos siempre te consideran de un lado de otro ya te consideran los de un lado de otro y los del otro del otro siempre a la contra pero luego eso nunca llega a nada porque lo que nos encontramos es con afecto sería bueno que personas como Enrique motivaran esa reflexión pero está el lado oscuro también claro un lado oscuro que parece que actúa y yo le decía a Santi en la redacción pero hombre Santi como determinadas personas van a cargarse a otras si evidentemente eso es ponerse el San Benito de la culpa de inmediato bueno pues Santi tiene argumentos y en las últimas semanas han pasado cosas como para hacer un ranking bastante dramático los silenciados Enrique nos estaba contando la tremenda desigualdad que hay en el reparto del dinero es posible que yo mismo o muchos de los que me estáis oyendo precisamente por el hecho de pertenecer a la clase media de un país desarrollado estéis en ese 1% de los más ricos del mundo y vuestros ingresos multipliquen por 50% los de cualquier ciudadano de cualquier país del tercer mundo pero si en vez de dinero hablamos de poder el reparto es muchísimo más desigual a lo mejor no resulta que un 1% tiene más poder que el 99% de la población sino que un 0,1% tal vez menos se reparte todo el poder que no tiene el 99,9% de la población y a veces ese poder se revela dando zarpazos desesperados contra aquellos que pretenden denunciarlo contra aquellos que pretenden exponer sus manejos últimamente en los últimos días la actualidad la actualidad más rabiosa nos ha dado múltiples muestras y múltiples ejemplos de que esto no son chorradas de conspiranoicos de que esto sucede de que esto llega a los grandes titulares de los medios de comunicación de todo el mundo todos los que hemos estado atentos a la actualidad no solo nuestros amigos de Argentina donde el caso del fiscal Alberto Nisman ha sido una auténtica conmoción que está sacudiendo los pilares mismos de la gobernación del país sino que ha llegado a España ha llegado a todos los países del mundo porque ha suscitado un tremendo interés básicamente el asunto consiste en que el pasado 18 de enero el fiscal Alberto Nisman fue hallado en su casa en su domicilio en un lujoso apartamento de Buenos Aires en medio de un gran charco de sangre con un disparo en la silla era justo la víspera justo el día antes de hacer público un anunciado informe en el que denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la acusaba de encubrir a los autores de un trágico atentado que tuvo lugar en 1994 concretamente fue una bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina una asociación judía que se saldó con 85 víctimas mortales y 300 heridos ver las imágenes de la época todavía causa espanto porque del edificio no quedó absolutamente nada vemos abrigadas de voluntarios recogiendo con la mano trabajando con escaleras escombros 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 nada que se parezca remotamente a un edificio de vez en cuando de entre esos escombros salía alguien vivo otras veces desgraciadamente salía alguien muerto y muchas veces ni siquiera entero el fiscal lo que estaba denunciando era que la judicatura argentina estaba convencida y tenía una pista muy firme de que agentes de los servicios secretos iraníes estaban detrás de este asunto lo que pasa es que la política tiene sus registros tiene sus tiempos y tiene sus manejos y irán tiene petróleo y dinero y la situación económica en argentina no es precisamente bollante con lo cual un acuerdo económico podía servir para encubrir o para tapar o para olvidar aquellos hechos luctuosos y eso era precisamente lo que iba a exponer justo al día siguiente de su muerte el fiscal misman una muerte extraña fue en principio dictaminada como suicidio pero en cuanto empezaron a llegar los peritos los forenses empezaron a ver cosas raras el tiro no había tenido lugar había tenido lugar en la sien pero no había sido realizado apoyando el arma sobre la sien como suelen hacer la inmensa mayoría de los suicidas sino que se había practicado a unos centímetros de hecho había un caso algo más extraño ni siquiera había restos de pólvora en la mano del fiscal fiscal que había solicitado a un amigo suyo un arma para defenderse porque estaba amenazado constantemente tenía miedo en una mesa cercana en vez de una nota de suicidio había una lista de la compra para su personal del servicio doméstico para que trajesen las viandas para la compra siguiente se había comprometido con un periodista de la CNN en Miami para una entrevista también al día siguiente y lo había hecho según cuenta este periodista con gran entusiasmo y sin mostrar ningún tipo de depresión y con toda seguridad de que esa entrevista se iba a celebrar había un montón de detalles que no cuadraban y desde luego a su propia viuda quien mejor le conocía menos aún desde luego la policía se encontró las puertas cerradas por dentro pero al poco tiempo apareció un misterioso pasadizo un conducto en el que estaban los aparatos de aire acondicionado del edificio y que comunicaba perfectamente con la casa de Nisman y que podía haber sido utilizado por un intruso para introducirse en la casa y practicar el asesinato esto es lo que sabemos hasta ahora el último aldabonazo sobre esta historia lo ha dado Ana Barón quien es Ana Barón Ana Barón es la corresponsal de Clarín uno de los diarios más prestigiosos de Argentina en Estados Unidos y Ana Barón ha tenido en Estados Unidos la ocasión de entrevistarse y de tener conversaciones con personal de la CIA y lo que cuenta en su crónica de Clarín es que la CIA está convencida no solo la CIA también la presidenta Cristina Kirchner que han sido los propios servicios secretos argentinos los que han llevado a cabo este atentado de hecho la presidencia argentina su primera su primera tesis fue la del suicidio pero luego automáticamente la propia presidenta dijo que aquello había sido un asesinato y además está tomando medidas para desmantelar desmantelar los servicios de inteligencia argentinos servicios de inteligencia que tienen una larga historia que se centra en la época de la dictadura y de los 30.000 desaparecidos que se dice pronto se dice como un número 30.000 pues en aquella época se formaron se hicieron las estrategias se hicieron las estructuras muchos mandos de aquella época todavía permanecen en el servicio y lo que dice Ana Barón que le dijeron él hacía es que hay dos posibilidades una es que a Nisman lo matara un sector cristinista digámoslo así dentro de dentro de la agencia que malinterpretó o quiso agradar a la presidencia pensando que aquello pues era lo que deseaba ella la desaparición del fiscal Nisman y otra que también parece bastante posible es que fuera todo lo contrario y la que lo matara otro sector que se vio afectado por una purga que hizo la propia presidenta Kirchner hace algún tiempo despidiendo y destituyendo a muchos mandos del servicio de inteligencia dejó cierto resentimiento y esto sería la venganza montar un asesinato que apunte directamente su culpabilidad a la propia presidenta y de esta forma pues ensuciar su imagen y desprestigiarla la investigación en Argentina está completamente abierta todo todo el país está prácticamente pendiente es muy difícil que esto se cierre en falso porque la opinión pública argentina quiere saber y es un clamor que se llegue al fondo de este asunto y en las semanas y meses que vienen pues sabremos muchísimas más cosas pero ese curiosamente esta misma semana Santi sabíamos algo de otro silenciado y yo me comunicaba contigo para decirte se está hablando de la autopsia fijaos que curioso el titular como era a ver que de verdad me lo va a contar Santi nos lo va a contar a todos a todos los oyentes la autopsia más peligrosa de la historia es que la semana ha sido fascinante en ese aspecto porque el otro gran foco ha sido Alexander Lipinenko en otro silenciado otro silenciado Alexander Lipinenko era un antiguo teniente coronel del FSB del servicio secreto ruso el heredero del KGB que de alguna forma salió díscolo y empezó a denunciar los abusos de Putin los abusos del FSB sobre la población etcétera etcétera pero una cosa Santi cuando un agente hace eso porque estás contando cosas que yo no diferencio mucho de otras conspiraciones casi rayándolo increíble o sea donde está la verdad entre cómo se procede que parece de película de espionaje mala o sea con todos los datos pero si nos metemos en el mundillo el intramundillo una gente imaginaos en Rusia pero en cualquier país que empieza a denunciar lo que está pasando también sabe a lo que se expone es raro que alguien se ponga de repente ser el justiciero cuando ha pertenecido a ese mundo saben imagino que están en peligro la historia de Litvinenko es curiosa porque él obedece de hecho está en la guerra de Chechenia se convierte en uno de los agentes importantes en ese en ese territorio pero hay un momento en el que se quiebra y decide exiliarse a Reino Unido donde lo reciben con los brazos abiertos le dan la nacionalidad etcétera etcétera un disidente muy crítico con Putin una persona con un impoder que tenía un importante poder mediático y digo tenía porque digámoslo así los acontecimientos han hecho que se aplaque bastante que tenga un perfil mucho más bajo en la opinión pública y cuando le dicen que tiene que cometer este asesinato Litvinenko desaparece del país deserta a Reino Unido pues bien en 2006 en noviembre de 2006 ingresa en un hospital con unos síntomas extraños y tras tres semanas y solamente después de una corazonada que tiene uno de los médicos descubren que ha sido envenenado con Polonio 210 una sustancia radioactiva absolutamente letal escribe una carta en su lecho de muerte en la que acusa directamente a Vladimir Putin de su asesinato sus últimas palabras a uno de sus grandes amigos en su lecho de muerte eran a mí me han cazado pero no podían matarnos a todos y así es como y así son sus últimas palabras en su lecho de muerte y eso genera una tensión diplomática importante con acusaciones de Reino Unido a Rusia se descubre que había sido envenenado tomando un té con unos enviados que son agentes del FSB que se reúnen con él en un hotel le habían echado la sustancia en el té le habían echado la sustancia en el té pero eso es lo que sabíamos hasta ahora queréisme si esto no es de novela o sea James Bond se queda corto la diferencia es que es verdad pues bien ahora hace unos días concretamente el pasado martes se abrió por fin el juicio la investigación del alto tribunal británico sobre la muerte de Alexander Litvinenko y las revelaciones que están saliendo ahí son absolutamente si ya te ha sorprendido todo esto que es lo que se sabía hasta ahora lo que se está averiguando que entre otras cosas implica nuestro país cosa dato que era absolutamente inédito es increíble primero no era la primera vez que intentaban envenenar a Litvinenko le habían le habían aplicado una dosis mucho menor de la misma sustancia un mes antes cosa que pudieron detectar por el cabello es decir haciendo análisis el cabello va creciendo y se puede ver los estratos pues bien de repente había efectivamente digámoslo así en la zona de las raíces una parte contaminada con ese polonio 210 pero en la zona de las puntas de repente había otra que tenía mucha menor contaminación pero que también estaba ahí es decir era el segundo intento como un árbol como los radios de un árbol pero en vertical exactamente era el segundo intento y dijeron bueno pues con esta dosis parece ser que no le ha pasado nada pues échaselo todo en el té que ya esta vez sí que casca pues bien esto fue una de las revelaciones pero otra tiene que ver con la autopsia con cómo se hizo que es impresionante los jueces británicos dicen que fue la autopsia más peligrosa de la historia todos nos acordamos de la crisis del ébola pues esa autopsia se hizo casi en las mismas condiciones con trajes antirradiación con respiradores autónomos con limpiezas químicas de los forenses porque el polonio seguía activo durante muchísimo tiempo sí sí y de hecho era cualquier cualquier mínima partícula que entre en tu sistema respiratorio o digestivo te puede provocar un cáncer en una semana en un mes o en diez años porque es una bomba de relojería que está ahí en tu cuerpo y nadie sabe cuándo puede estallar pero lo siguiente aparte de que Litvinenko había denunciado muchísimas cosas había denunciado en uno de sus libros que el propio Putin era el responsable de los atentados contra los edificios de apartamentos de Moscú que provocaron la segunda guerra de Chechenia que era una falsa bandera y que él mismo había visto cómo se perpetuaba cómo se perpetuaba esto parece ser según las conclusiones de la investigación británica que el objetivo primordial era que no colaborase no con la CIA no con el MI5 sino con el CNI español ¿por qué? porque parece ser que el CNI andaba en aquella época y supongo que seguir andando detrás de las redes de la mafia rusa en España redes de la mafia rusa que según el propio Litvinenko estaban protegidas desde su país de origen por el propio gobierno y él tenía muchísima información para dar al CNI español pues antes de que se la diese Litvinenko fue asesinado ha pasado esta misma semana pero aunque sean titulares muy breves Santi la lista de silenciados en el ámbito ya de la conspiración pues sigue siendo bueno nutrida por nuevos ejemplos sigue siendo nutrida y voy a citar solo dos ejemplos pero podríamos hacer un programa especial pues uno de los que también denunciaba el propio Litvinenko era la muerte de Ana Politoskaya una periodista rusa que un buen día de 2006 en octubre apareció en el ascensor de su casa con dos disparos el típico asesinato de asesino a sueldo un disparo en el pecho rematada en la cabeza tirada el arma al lado suyo y que básicamente estaba denunciando pues casi todos esos abusos que el mismo Litvinenko denunciaba desde el exilio y además estaba a punto de sacar el equivalente ¿te acuerdas de lo de las torturas de la CIA del otro día? pues el equivalente ruso en la guerra de Chechenia como los rusos habían arrasado pueblos enteros habían torturado a civiles habían violado a mujeres etcétera etcétera pues antes de que saliese ese reportaje pues Ana Politoskaya murió ha habido condenados en 2013 que ya ha corrido en años todo un clan familiar de asesinos a sueldo que al parecer cobraron 150.000 euros por llevar a cabo el trabajo pero nadie sabe quién lo ordenó nadie sabe y lo duda mucho la familia que estos no sean unos pobres cabezas de turco y que realmente los culpables estén en otro sitio porque por ejemplo la fisonomía de los acusados no coincide con las imágenes de vídeo del asesino es decir hay un montón de detalles sueltos pero al que se crea que estas cosas solo pasan en Rusia hace muy poquito el 18 de junio de 2013 en Estados Unidos también pasó algo curioso antes hablaba de un gran periodista de investigación John Ronson pues en Rolling Stone había otra gran estrella del periodismo de investigación que se llamaba John Brede que se llamaba perdón Michael Hastings Michael Hastings había hecho multitud de artículos sobre la CIA sobre la NSA había hablado de Snowden había tenía un montón de secretos pero justo en aquella época en aquel verano de 2013 estaba preparando un artículo investigando un artículo sobre el mismísimo director de la CIA John Brennan pues misteriosamente en una autopista de Los Ángeles en Hollywood él llevaba su Mercedes y el Mercedes estalló en llamas nadie sabe exactamente por qué su cadáver quedó calcinado y ese reportaje jamás se llevó a cabo como decía uno de sus amigos en un reportaje irónico y a la vez en sentido homenaje decía te pongas como te pongas un Mercedes no estallan llamas si no le das un poquito de ayuda Los Silenciados es una lista que hemos tocado en alguna ocasión teniendo que ver con el misterio si nos vamos de este mundo un poquito hacia el misterio ahí aparecen algunos nombres Andrés Faber-Caiz Alejandro Viñati Morris Jessup tantos otros que están ahí bordeando temas que también eran incómodos que igual es posible a lo mejor no son tan incómodos ahora porque hay otras cuestiones en un mundo muy convulso pero la lista de mártires entre comillas del periodismo o de la investigación es más extensa un día la trataremos porque por desgracia parece que hay ejemplos nuevos que se suman a la baraja Santi nos lo cuenta tan claro como vamos cristalino para que todos lo entendamos porque a veces cuentan las noticias como si fuésemos expertos y uno se desconecta unos días que es bueno por cierto desconectarse unos días de la vorágine informativa vuelve y ya no se ha enterado es como un culebrón que ha pasado así que Santi lo cuenta para todo el mundo para mí el primero lo que viene a continuación hombre esta tercera hora suele ser amable a veces pero es terrible pero es la información que queremos dar precisamente porque sabemos que se queda corto en ocasiones lo que nos cuentan sobre las amebas devoradoras de carne había hablado Santi en alguna ocasión en su sección y es lo de siempre era la sección de Santi y ese convertir poco a poco en una terrible realidad ¿qué ha pasado en los últimos días? ha saltado a los medios de comunicación algo porque ya se da por hecho pero todo esto tiene una tramoya que realmente estremece si ha salido publicado los resultados de la autopsia que ha hecho un grupo independiente de médicos de forenses del centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta una autopsia que se hizo a un niño de 5 años que en el año 2013 muere en Estados Unidos en un hospital de Nuevo Orleans al parecer había viajado junto a sus padres a San Bernard en Luisiana allí había estado unos días había bebido agua del grifo y parece ser que que a raíz de ahí empieza a encontrarse mal sus padres lo llevan al hospital creen que puede ser una meningitis por los síntomas que tiene pero ven que el niño no mejora llegan a la confundación de que ha sido una ameba la que se conoce como ameba como de cerebros que es la Naegleria fowlir así se llama dentro de la medicina y tenemos a dos doctores que explican mucho mejor que yo lo que es esa bacteria José Miguel Gaona nos explica qué es la bacteria en sí y luego vamos a ver los efectos que tiene bueno es una una ameba es decir un protozo tiene un flagelo en ocasiones en otros momentos se encuentra enquistado y lo más peligroso es que se encuentra en vive en agua vive en el agua vive en lagos puede estar en piscinas incluso por poder poder puede estar también en agua corriente afortunadamente para no crear inquietud a nuestros oyentes en España no ha habido casos pero sí nos ha habido en sitios desarrollados o prácticamente desarrollados como Estados Unidos como Nueva Zelanda Australia por ejemplo Chicoflomaquia en Bélgica incluso algún caso también en Sudamérica por ejemplo como en México en Chile en Colombia en Brasil pues como veis en el agua corriente qué miedo hay este tipo de amebas lo del agua corriente se conoce hace relativamente poco porque siempre siempre se creía que antes estaba en aguas estancadas en lagos siempre en agua dulce José Miguel Gaona nos dice cómo nos podemos contagiar con esta ameba cuál es su modus operandi quizá lo más peligroso de todo esto es que no se contrae y lo más inquietante que no se contrae por la comida o por la cercanía de otra persona enferma sino con algo tan aparentemente banal como darse un baño un baño en una piscina en un embalse en esos lagos tan atractivos que muchas veces se encuentran en estos países por ejemplo como en Estados Unidos durante el verano no hay que beberla no no es más tenemos al doctor Loeches que también nos cuenta cómo puede introducirse en nuestro cuerpo y generar la muerte en muy pocos días Manuel Martín Loeches investigador del cerebro del área de neurociencia que imagino que sabe mucho de las auténticas yo no quiero ser macabro pero en la realidad autopistas que genera este bicho en el cerebro humano él nos lo va a contar Es un microorganismo que tiene la curiosa costumbre se conoce como la meba come cerebros precisamente porque se suele introducir por la nariz es la única vía por la que puede infectar a los humanos y a partir de ahí introducirse por la mucosa nasal al bulbo olfatorio y llegar al sistema nervioso a lo que es el cerebro directamente y claro lo curioso es que el cerebro es una masa gelatinosa es una masa semi líquida y es por lo que pues a este microorganismo se siente en ese medio mucho más a gusto y se lo acaba comiendo acaba haciendo que desaparezcan porciones grandes del cerebro con una infección enorme Desde el año 1962 se conocen casos en todo el mundo ha habido unos 300 y tan solo unos cuantos pacientes muy poquitos han logrado sobrevivir a esta terrible ameba fíjate algunos de los casos se dieron además es que es lo más normal del mundo el agua normal del grifo pues en Estados Unidos dos de las últimas muertes han sido porque se puso durante unos meses de moda una especie de jarritas llamadas neti que se meten por la nariz y hacen como normalmente se hace con agua destilada como para limpiarte se utiliza mucho en el reiki y por ahí entró la meba como entra por la nariz directamente cogieron en vez de agua destilada agua del grifo que tiene que estar tratada tiene que tener su cloro potabilizada claro pero a veces pero dentro de la potabilización el 99,9% es potable pero esa mínima parte puede transmitir esa ameba que es lo inquietante y por hacerse esos lavados pues dos personas ya te digo adquirieron esa ameba y murieron el doctor el doctor Gaona nos cuenta cómo es esta terrible enfermedad y los daños que hace el cerebro comienzan los síntomas entre un día dos, tres días y estas dos semanas y una vez que comienzan prácticamente te quedan horas de vida por mucho que vayas al mejor hospital por mucho que te pillen en el mejor de los momentos en cuanto a la evolución de la enfermedad prácticamente casi todos los tratamientos han sido pues ineficaces y más aún como es lógico cuando ya existen lesiones cerebrales que avanzan a una velocidad de vértigo y la bacteria literalmente se come el cerebro yo he visto fotografías de cerebros infectados por esta bacteria y se llenan de vacuolas es decir de verdaderos agujeros del tamaño de una moneda rellenos por supuesto de materia purulenta y el tejido cerebral se disuelve literalmente por lo tanto imaginemos que aproximadamente unos 300 300 y pico casos solo se conocen 7 supervivientes si si no disimulo he dicho porque esto es increíble jolines esto es increíble de verdad que esto da un pavor y al final sabes lo que se acase en claro que hay tantas cosas y tantos azores en la vida que si no somos conscientes de que vivir aunque sea con problemas es milagroso es un regalo que desenvuelves cada día es un préstamo vivir no es un regalo para siempre en House dedicaron en la segunda temporada en el capítulo 20 o 21 si no recuerdo mal un capítulo a la meba come cerebros donde se veía como era la enfermedad como los médicos no sabían como enfrentarse a ella porque realmente no sabían ni como se transmitía ni de que forma actuaba lo que sabían es que en 72 horas la persona literalmente tenía una muerte cerebral porque esta meba se comía licuaba su cerebro yo he recordado perfectamente una película que me impresionó mucho que es cabin fever que el director contaba que estaba basada en hechos reales y es un grupo de jóvenes que va a un bosque se contagian de una enfermedad de una bacteria que lo que hace es comerles la carne y estuve investigando e indagando bastante porque me impresionó mucho la película a mebas caníbales sí existe efectivamente y en florida sobre todo afecta a cientos de personas el vibrio vulnificus y de hecho los efectos son tremendos son impresionantes de hecho la bacteria devoradora de carne esa es la que tú comentaste hace algunos años como uno de tus temas y es una infección que últimamente está destacando mucho como infección hospitalaria y además encima es una bacteria de las que se están volviendo más resistentes a los antibióticos que es otro tema tremendo muchos dirán ¿qué tiene que ver con el misterio? bueno depende de lo que tú amigo oyente califiques como misterio para mí esto es misterioso porque no nos cuenta nadie lo que pasa nadie y es también el enorme poder de la naturaleza más microscópica cómo somos vulnerables ante las fuerzas y corrientes de la naturaleza pero eso mismo cómo las bacterias se están haciendo fuertes precisamente por cómo ingerimos antibióticos constantemente en la comida y demás y cómo se están defendiendo es un temazo es un temazo que sí sí que da miedo podemos abordarlo también en la televisión o aquí y te digo yo que te quedas sobrecogido sí pero es que es la verdad es que es la verdad yo recuerdo en las antiguas ilustraciones que veía de libros de ciencias naturales aparecía la meba y no os acordáis que un experimento era coger agua de río y mirar al microscopio tú veías la meba se ven y me parecía como una cosa con una sonrisa así muy inquietante nunca me gustó nada la meba normal pero claro estas ya imagínate imagínate esta es es que además mira el año pasado murió también un niño de 12 años después de estar buceando en un lago normal y corriente un lago no de aguas sucias ni normal y corriente pero entra por la nariz agua esta es a meba y se acabó es lo de siempre no hay que alarmar pero esto es parte de la realidad ocultándolo tampoco incluso yo en sitios como en China por ejemplo que el agua no puedes beber agua del grifo pero hay una cosa terrible que es que tú compras el agua que además la vende el gobierno y cuando vas a coger el agua tienes que asegurarte de que haga clac porque a veces la han recargado y yo volví también con un problema pero cerebro bien cerebro bien de todas formas yo siempre que tengo ocasión lo digo pero es cierto estoy con y creen que la vida es un milagro tenemos enemigos por todas partes y muchas veces pues vemos documentales de los terribles tiburones de los devoradores de hombres de en forma de león de tigre etcétera etcétera y no nos damos cuenta de que el animal que más mata en este planeta es el mosquito el humilde mosquito es el ser vivo que más víctimas humanas se cobra en todo el planeta así que vivamos vivamos con alegría que es para celebrarlo venga pues vamos a cambiar el tercio nos marchamos con esos mensajes que nos llenan de positividad que por cierto hay una anécdota maravillosa hay varias anécdotas una muy rápida Javi que te pasó las afueras de un hospital por la noche después de una charla que venías tú fue bonito el lunes pasado volví a casa y por una céntrica calle de Madrid me para una chica que venía corriendo con la lengua afuera llamándome que venía con una gran noticia quería hacerse una foto darnos la enhorabuena a todo el equipo por la labor y decía que venía del hospital de hacerse unas radiografías que estaba embarazada de 12 semanas que era un embarazo complicado y le habían dado una gran noticia ecografías ecografías radiografías ecografías y bueno la chica nos pedía bendiciones milenarias así que bueno pero que estampa en mitad de la noche en pleno centro de Madrid y alguien diciendo oye y con ilusión bueno y con esa carrera embarazada de 12 semanas y medio apuro pero de verdad es un gesto tan hermoso tan para recordar gracias por estos momentos que compartís con nosotros hay también algún mensaje bonito para alguna niña que hay que ayudar si Paqui nos escribía pidiéndonos unas palabras dice para la concienciación de las personas en la ayuda para salvar a una niña unas palabras tan solo es una niña de Valencia dice que vive por su barrio que están todos volcados haciendo eventos mercadillos solidarios recogiendo tapones y latas porque necesita ayuda para la operación te mando el cartel para que veas que niña es porque ha salido en algunos programas es una niña muy bonita y que tiene 4 años creo ¿no? se llama Naira sí tiene 4 añitos tiene una cardiopatía congénita complicada dice que en España no pueden operarla de esta cardiopatía y que tiene que viajar a Estados Unidos para eso tiene que recaudar bastante dinero 700.000 euros y necesita ayuda que busquen un latido para Naira y van a encontrar toda la información es lo más sencillo en redes más que una web incluso tienen una web que se llama unlatidoparanaira.org perfecto y que se pongan en marcha porque cuando llega al final lo que hablamos toda esa gente desabarriada de ese barrio ayudando y que más da que uno sea de un lado de otro políticamente de aquella cuando de verdad un niño necesita ayuda hay que inmovilizarse cuando tú ves la foto de esta niña dices nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados lo siento muchas veces porque para las bendiciones y para muchas más cosas llegan miles de cosas y no podemos dar abasto a todo lo que nos va llegando y vemos nos comprometemos un latido para Naira venga tenemos que lograrlo milenarios nos escribe también Manuel Foronda dice hola milenarios en esta primera noche de febrero lamentablemente no podemos estar acompañándos por vuestras voces debido a que Roque nuestro pequeño está empujando en el hospital del norte de Madrid para venir al mundo en el transcurso del programa ahora mismo mucha suerte Roque por ello durante no mucha suerte su mamá por ello durante unos segundos será el milenario más pequeño por favor nos haría mucha ilusión esa bendición oye milenario en el día cero totalmente pues que la vida te sea muy grata amigo Alberto Montoya dice el lunes 19 de enero nació mi sobrina Ariadna es lo mejor que nos ha pasado en la vida y es hija de milenarios que tuvieron el placer de conoceros en abril en el plató de cuarto milenio donde Iker les dedicó su libro la noche del miedo para mi cumpleaños me gustaría que le enviéis vuestras bendiciones milenarias y seguro que cuando crezca acabará siendo una gran seguidora vuestra y si no seguís en antena que espero que no sea así lo será al poder escuchar y disfrutar con todos los podcasts de milenio 3 que tengo guardados desde vuestro primer programa lo de no seguir en antena no ahora porque en el tiempo pero dejadme la semana que viene si me acuerdo que cuento una anécdota sobre lo de no seguir en antena que os va a gustar Clara por cierto ya surge el amor entre milenarios que vienen al plató y hay un ensalmo hoy hablábamos de tu colgante famoso que da suerte pues ahora ir al plató de cuarto milenio también da suerte o que se quedan embarazados bueno mira los que se han quedado embarazados son Alfonso y Jan él vive en China desde hace unos años ha conocido allí la que es su mujer y bueno han estado intentando pues quedarse embarazados el día 3 o 4 es la fecha clave nos pide todas las bendiciones para claro que sí esa inseminación que les van a hacer y para que vaya a buen puerto nos dicen también el pasado día 18 vino al mundo nuestro primer retoño Alejandro para él nos gustaría pedir vuestras bendiciones milenarias para que tenga una vida feliz y nunca pierda la curiosidad por seguir aprendiendo y buscando las verdades ocultas tras la cortina de realidad que cada día nos ponen delante con ayuda de programas como el vuestro y nos ha mandado la foto además claro que sí oye Alejandro un hombre bastante de poder y que es como espero que no le moleste a Guillermo pero el hijo de Guillermo Alejandro Alías el Adamsquiano de Valencina de la Concepción es Rubicundo o sea parece un un venusino José nos pide bendiciones para su ahijada Alma que dice que cumple un añito es de Granada y que nos sigue todos los programas el nombre es poder el nombre no es porque sí saludos bendiciones para Alma me voy a dejar una cosa mañana nos vemos todos por supuesto pero que mande hablando de nacimientos de esa esperanza de esa maravilla de esa transformación que se sufre que mande un abrazo muy grande que mandemos un abrazo grandísimo a Manu Fernández nuestro compañero nuestro querido compañero Manu Fernández y a Soraya que tengan mucha suerte bendiciones milenarias ánimo compañeros estamos con vosotros ellos saben por qué lo decimos Santi gracias compañero como siempre mañana cita ineludible 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 y muchos tocamos el tema de abducción con un caso que nunca ha salido por cierto y muchas más cosas y los fantasmas de la antigüedad con exposición en vivo los primeros fantasmas y muchas cosas casi no tenemos tiempo que está aquí Carlos de nuevo Fermín gracias Geray gracias Clara gracias Javi gracias hasta mañana feliz semana